bueno 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 buenos días vamos a iniciar esa transmisión esta transmisión en vivo a través de nuestras instalaciones aquí en arcana buenos días a todos los que van a conectarse están conectándose aquellos que ya sabían que el día de hoy vamos a tener una transmisión el día de ayer continuamos transmisión nos quedamos para allá con algunos pendientes todavía unas preguntas estamos haciendo transmisiones de una hora hora y media más o menos para los que se están integrando bienvenidos buenos días mi nombre es oscar lópez para los que no me conocen mi tarea mi función mi propósito ayudar a recordar a la humanidad a través de mis experiencias de mis memorias de mis recuerdos de mis vidas pasadas denle tab a la pantallita para que tiktok siga compartiendo esta transmisión y pues integre más gente para que empecemos a platicar sobre la historia de esta humanidad y de otras humanidades el origen del ser humano la razón del por qué estamos aquí en este planeta por qué existimos en este cuerpo humano quién nos creó cuando nos crearon realmente somos de origen extraterrestre o no el origen de la tierra el origen de la luna el origen de este sistema solar el origen de este universo todas estas preguntas las podemos responder aquí si ustedes gustan es cuestión de que no las hagan vale tengo varios vídeos ya cargados en la plataforma en esta plataforma en tiktok es la primera plataforma que decidí escoger para compartir este tipo de contenidos este tipo de información para los que no me conocen y se acaban de conectar mi nombre es oscar lópez estoy a sus servicios mi tarea mi propósito ayudar a recordar a la humanidad y sanar almas tal vez algunos de ustedes ya me conozcan o me han visto en algunos vídeos hablo sobre la historia de la humanidad hablo sobre el origen del ser humano hablo sobre las historias de personajes conocidos adán y eva tengo ya vídeos sobre eso tengo vídeos también sobre tartaria sobre la atlántida lemuria mu sobre sirio nuestro origen extraterrestre nosotros no somos originarios de este planeta somos visitantes en este planeta pero ya tenemos bastante rato aquí tele tap 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 para la pantallita para que sigan compartiéndose este vídeo y tiktok no nos los corte vamos teniendo unas experiencias ahí donde tiktok dice no hay interacción adiós y nos corta el vídeo vale entonces vamos a iniciar estamos iniciando está programada esta transmisión para comenzar a las 11 de la mañana apenas vamos a dar las 11 de la mañana y una y media de transmisión vamos a terminar estimamos 12 y media vale entonces este en vivo es para ustedes para que hagan preguntas si ya vieron algunos de mis vídeos seguramente les han causado algunas dudas algunas dudas las contestó directamente en los comentarios que me ponen pero a veces los comentarios pues el espacio que tengo es reducido para comentar toda una respuesta no entonces la intención de este en vivo es precisamente poder extender estas respuestas estas contestar estas preguntas que ustedes me hacen gracias por participar estamos con un reto tenemos por ahí el reto de de juntar cinco rosas son cinco rosas entiendo que es un mecanismo de tiktok para medir el el interés de la gente a través de alguna especie de donación o donativo creo que se llama en donde ustedes creo que le abonan unos pesos unos centavos al tiktok y pueden comprar rosas y estas rosas ustedes les pueden donar a sus creadores favoritos espero hacer uno de ellos verdad entonces hola buen día buen día bienvenida bienvenida este alguna duda alguna pregunta lo que ustedes quieran preguntar claro que sí no soy una biblioteca ambulante aunque algunas personas me dicen es que todo lo que te pregunto lo sabes no no soy una biblioteca ambulante tengo ciertas capacidades que he ido desarrollando a lo largo de mi vida y algunas nací con ellas la capacidad o el don yo le llamo don o maldición de la etapa a la pantalla don maldición de recordar mis vidas pasadas y alguna vez me preguntaron oscar por qué una por qué una maldición hoy no podría decir propiamente que es una maldición pero en algún momento si lo fue a lo largo de mi infancia yo tuve muchos recuerdos muchos muchos recuerdos de mis vidas pasadas pero casi todos los recuerdos que empezaba a tener eran recuerdos nefastos horribles catastróficos accidentes muertes mis propias muertes entonces me levantaba yo siendo muy pequeño con muchas pesadillas para mí era un suplicio recordar porque eran puras pesadillas se dio a partir de los sueños conforme fui creciendo pues empecé a recordar más cosas que no seriamente eran eran malas o tristes no pero bueno pues es un poquito de lo que yo lo que yo hoy puedo hacer recordar no es la única habilidad que tengo he desarrollado algunas otras habilidades que yo entiendo que ya nacía algunas personas dicen es que naciste con el don de la curación o lo llamaban manos milagrosas o o la magia de de curar a través de las manos verdad nací con ese don puedo sanar a las personas aprendí después a usarlo de otras formas pero es parte de algunos de los dones con los que nací de los que desarrollo soy un canalizador consciente ha ido evolucionando tengo la posibilidad de canalizar explicaba en una transmisión anterior que desde mi perspectiva necesiten tres niveles de canalizadores el canalizador que puede canalizar seres desencarnados aquellos que ya trascendieron aquellos que ya murieron y ese sería el primer nivel de un segundo nivel el que puede canalizar a sus guías en este caso aquellos seres que están para servir a nosotros para ayudarnos en nuestro camino en nuestro proceso personal de evolución y un tercer nivel que podríamos decir el nivel más alto desde mi perspectiva que sería aquel que puede canalizar a sus seres superiores a los seres luminosos ángeles arcángeles jesús o cualquier otra divinidad que ustedes se imaginen podemos ser canalizadas o pueden ser canalizadas en mi caso he tenido la oportunidad de canalizar los tres niveles o puedo canalizar los tres niveles de forma consciente no tengo que entrar en un trance ni pierdo la conciencia para poderlo hacer lo puedo hacer en este mismo momento no es algo que yo acostumbre hacer no es parte de mis servicios pero si en algún momento me lo solicitan si lo he hecho sobre todo cuando hago servicio a la comunidad a veces me llega gente que trae algún problema este que ven algún fantasma que que reciben mensajes que no los dejan dormir entonces cuando hago uso de este tipo de habilidades o capacidades como yo le llamo denle tab a la pantalla tal vez darle con los deditos a la pantalla para que se siga compartiendo este este vídeo esta transmisión y entonces la gente pues se integre a esta transmisión preguntas alguna duda que quieran preguntarme acerca de lo que ustedes gusten hay el día de ayer hice una transmisión estamos haciendo transmisiones todos los lunes a las 10 de la mañana a veces a las 11 normalmente lo comparto para que ustedes estén enterados aquellos que ya me siguen no se pierdan las transmisiones trato de hacerlo a las 10 o a las 11 dependiendo mi horario y los martes aunque no ha sido una constante estamos tratando de que de que se vuelva también costumbre lunes y martes vale en las transmisiones vamos a hablar para los que se están conectando apenas vamos a hablar sobre la historia de las humanidades sobre la historia del ser humano la razón del ser de no del ser humano en este planeta porque existimos en este planeta que es la tercera la cuarta la quinta densidad o dimensión pues la diferencia entre densidades y dimensiones cuántas dimensiones existen en este universo en este plano existencial existe el plano físico y existe el plano físico material existe otro tipo de planos y existe el plano astral el plano espiritual en cada uno existimos nosotros en diferentes frecuencias vibracionales desde mi particular punto de vista nosotros somos seres multidimensionales si alguien me pregunta que es un ser multidimensional pues significa que nosotros mismos podemos existir en diferentes momentos en diferentes lugares de acuerdo a nuestra frecuencia vibracional dice yo estoy esperando a sentir todo esto este dolor a qué te refieres con este dolor si no puedes explicar a qué te refieres con este dolor la tierra para los que no sepan la tierra está pasando por un proceso de transformación está incrementando su vibración esto no se da de forma esporádica ni de forma aleatoria está planeado es parte de un proceso cíclico por el cual pasa la tierra dice una entidad y me atacó ok 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 este si si es posible digo para los que no sepan o los que no crean si es posible tener este tipo de encuentros con entidades que se mueven en otro en otro aspecto en otra frecuencia vibracional y desafortunadamente si nos pueden lesionar si nos pueden lastimar desafortunadamente no es algo que abiertamente se diga a veces cuesta trabajo hoy estamos entrando en un periodo en un en una época en donde esto ya se comenta y ya no se ve tan mal o al menos ya nos no nos importa tanto el que dirá a la gente sobre todo si nos estamos lesionando nos está lastimando verdad este mira yo te podría ayudar si si te podría ayudar sería cuestión de que me escribas por un mensaje privado y concertamos alguna forma en la cual yo te pueda contactar normalmente yo hago sesiones vía zoom lo podemos hacer cuando hablamos de energía no existe el espacio ni el tiempo entonces es posible poder tener una sesión vía este videoconferencia a través de zoom en donde yo puedo a través de estos enlaces energéticos ver qué es lo que está sucediendo contigo si te podría ayudar escríbeme por favor si este tu interés que yo haga algo por ti vale entonces dime como aprender a darnos cuenta y vivir ok entramos en una pregunta bastante amplia y no es fácil de contestar lo que me estás diciendo pero vamos a ir por partes primero nosotros somos seres que vibramos en diferentes frecuencias la frecuencia más densa de nosotros se manifiesta en este cuerpo material todo es energía en este universo todo todo es energía y nosotros somos energía que vibra en diferentes frecuencias cada frecuencia corresponde a una dimensión que es una dimensión una capacidad que tenemos o una característica que nosotros tenemos de observar algo por ejemplo en una tercera dimensión vemos largo ancho y profundidad o sea nosotros podemos percibir el largo el ancho y la profundidad explico o sea eso es una dimensión una propiedad que nosotros podemos percibir en nuestro caso nosotros somos seres multidimensionales podemos percibir la tercera dimensión que es este cuerpo físico pero tenemos otras dimensiones también el problema es que no somos conscientes de la existencia de esas otras dimensiones entonces la tarea aquí en este plano material aquí en donde nosotros vivimos en esta tierra es precisamente eso aprender a percibir a sentir a conectarnos con estas otras dimensiones para poder integrar todas nuestras dimensiones en una única conciencia que esto nos va a permitir obviamente evolucionar ¿me explico? hay grandes rasgos es así sé que es una respuesta muy muy abstracta por eso comento que es difícil de contestar porque tendría yo que mostrar ejemplos o hacer una serie de ejercicios cosa que no vamos a hacer en esta transmisión ¿verdad? aquí vamos a contestar dudas sin embargo si es de tu interés Romy tengo un taller tengo un diplomado que se llama evoluciona o domina de la 3D y evoluciona la quinta dimensión y ahí es en donde toco este tema es un diplomado de 4 meses imagínate no te puedo responder en unos minutos lo que demoro 4 meses en explicarlo en enseñarlo y obviamente con ejercicios prácticos ¿sí? pero si te interesa claro que sí contáctame y podemos puedo explicarte un poco más del tema ¿alguna otra duda? ¿cuál es? ¿somos una máquina biomedicular? ¿cuál es? ¿sustificada y multidimensional? ¿es pregunta o es aseveración? ¿por qué es aseveración? porque si es aseveración tienes razón ¿sí? si tienes razón yo le llamo somos una máquina biológica la máquina ¿sí? esta máquina biológica fue creada, fue construida con un propósito, con un fin el fin original de esta máquina era albergar conciencias súper evolucionadas de otro tipo de raza que no es esta que nosotros llamamos Homo Sapiens ¿vale? esta máquina Homo Sapiens es una máquina diseñada para existir y poder desarrollarse en este plano material dentro de esta tierra, o sea, esta máquina solamente funciona en la tierra sí, para los que creen que en algún momento vamos a viajar a otro planeta no está diseñada esta máquina de hecho, si ustedes analizan un poquito de por sí nos cuesta trabajo vivir en este planeta o sea, el sistema, la naturaleza per se nos ataca todo el tiempo, los rayos del sol nos lastiman yo no veo ningún animal que muera de frío excesivo o de calor intenso porque esté pastoreando o esté viviendo en el campo nosotros sí, si nos quedamos nosotros viviendo en el campo sin cubrirnos de nada nos morimos o sea, esta máquina no está diseñada al 100% para sobrevivir a las condiciones de nuestra propia naturaleza porque no somos nativos de aquí, fuimos diseñados para poder soportar en alguna medida las condiciones de este planeta ¿vale? pregunta, pregunta, dice ahora sí entendí, gracias por escuchar ah, ok, perfecto, qué bueno, qué bueno Romy ¿alguna otra duda? ¿cuál es la misma que tienes tu cara? yo todavía no lo sé ¿cómo? ¿sabes quién es tu creador? yo todavía no lo sé sí, todos tenemos un creador cabe aclarar aquí, hay que separar los conceptos cuando pensamos en un creador, normalmente pensamos en un dios ¿vale? o el concepto que ustedes tengan de dios y sí existe, existe un creador universal, por llamarla de alguna forma pero ojo, ¿eh? universal, o sea, un creador de este universo el cual contiene todas las galaxias, todos los planetas y nos contiene nosotros sí existe un creador de este universo y aunque ustedes piensen, es un único creador no, realmente es un conjunto de creadores que funcionan como una sola conciencia integrada entonces por eso para nosotros le decimos dios el que conoce todas las cosas, el omnipresente, el omnipotente pero realmente es un conjunto de conciencias integradas son un montón de seres que difícilmente nuestra concepción en este plano material de tercera dimensión puede alcanzar a imaginar o vislumbrar no tenemos esa capacidad y difícilmente puedo yo explicar qué es lo entiendo, pero me cuesta mucho trabajo explicarlo ¿y por qué lo entiendo? porque lo recuerdo el recuerdo, aparte, mis recuerdos se remontan no nada más a este plano material de este universo tengo recuerdos de otro universo entonces ese es otro tema que algún día platicaré si me lo piden, ¿verdad? entonces, pero también tenemos la otra versión que fuimos creados aquí en este planeta por los Anunnakis y eso lo expliqué en la sesión pasada el día de ayer expliqué que no fuimos creados por los Anunnakis fuimos creados por una humanidad anterior en la época de Lemuria o sea, un montón de milenios atrás siglos y milenios atrás millones de años atrás fuimos creados allá que los Anunnakis modificaron esta creación para poder hacer lo que hoy conocemos como Homo sapiens sapiens ¿vale? ¿alguna otra duda? ¿tra pregunta? entonces, ¿es verdad lo del domo que no podamos salir? falso lo explicaba también en la sesión de ayer les invito a que no se pierdan mis sesiones porque estoy repitiendo preguntas gracias, gracias por participar gracias por conectarse al día de hoy no, no funciona así la creencia del domo se da todos, todos en algún nivel denle tap, ta, ta, ta a la pantalla todos en algún nivel tenemos la capacidad de recordar experiencias de vidas pasadas algunos en flashazos otros porque tienen esta capacidad de poder recordarlo con mucha claridad otros porque lo recordamos en sueños y esto se ha ido incrementando en el tiempo de tal forma que el día de hoy hay mucha gente que tiene estos recuerdos y ha inconcidido en este recuerdo es que recuerda un domo entonces creen que estamos sometidos en un domo pero no es así no existe este domo aunque hay muchos canalizadores que aseguran porque también los he visto y sigo algunos ando de chismoso viendo que comparte la gente aunque muchos canalizadores aseguran que existe un domo vuelvo a repetirles desafortunadamente los canalizadores no tenemos la forma real o la certeza de asegurar que el ser, la entidad que estamos canalizando no nos está diciendo algo que le convenga explico ejemplo conocí una vez un canalizador que decía que por cierto en la iglesia, iglesia católica decía es que yo trabajo para María digo, ¿qué María? pues la Virgen María yo canalizo a la Virgen María le digo, órale está muy bien, ¿no? respeto y me dice es que llega conmigo cada vez que hacemos una sesión llega conmigo para que yo sane enfermos a través de ella o sea usa mi cuerpo y a través de mi cuerpo sano pero es ella la que está sano perfecto entonces de pronto coincidí en un momento en el que llegó este evento y estuve ahí entonces yo como canalizador puedo distinguir otro tipo de percepción o sea mi experiencia canalizando es de toda la vida entonces he ido aprendiendo a distinguir diferentes frecuencias vibracionales de las entidades y las puedo ver las puedo percibir las puedo escuchar no nada más las siento las puedo percibir con mis cinco sentidos interactuar con ellos y entonces veo a la susodicha María y María no era la Virgen María era una indígena que sí se dedicaba a curar en su momento cuando tuvo un cuerpo físico era una curandera y entonces aprovecha está dando servicio y a través de esta persona que canaliza pues María cura ¿me explico? pero no era la Virgen María no lo desmintió desconozco sus razones pero de alguna forma están haciendo algo bien para la humanidad para la comunidad ¿me explico? pero ojo la creencia de la persona que estaba canalizando es que estaba canalizando a la Virgen María y no era María la Virgen era María la curandera ¿me explico? entonces es bien delgada la línea entonces no podemos asegurar que todo lo que nosotros recibimos como canalizadores es una realidad porque depende de la percepción del que está canalizando y de la información que está transmitiendo al que estamos canalizando en mi experiencia que he tenido oportunidad de hacer viajes astrales que recuerdo muchas historias de mis vidas pasadas y tal vez algunos sean incredulos y no es mi intención convencer a nadie no existe tal domo lo que sí existió es que en la época de Atlántida existía un satélite que generaba una onda energética para crear una especie de domo de energía en todo lo que era la Atlántida permitiendo que toda la tecnología de la Atlántida funcionara como si fuera energía libre pero si tú te salías del domo entonces ya no tenías el domo funcionaba como protección pero también funcionaba como un mecanismo de energía para todo lo que usábamos en aquel entonces ¿me explico? entonces se queda la idea de la existencia de este domo y no fue la única vez que existió un domo existió otro domo más atrás en una manera anterior los invito a que vean los videos de Lemurie por ahí están en una lista lista de reproducción que se llama las humanidades o las incumanidades por ahí ya estoy colgando estos videos todavía no he terminado de subirlos seguiré subiéndolos ¿vale? ¿alguna otra duda? denle tap 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 bien sócenos con el buenas tardes por favor horario de live uso horario de Venezuela ok ok aquí el horario lo pusimos hoy a las 11 de la mañana eso significaría que para ti sería la 1 de la tarde más o menos ¿vale? de todos modos yo trato de programarlos en TikTok si entran a mi perfil ahí debería aparecerles que está programado el live y en teoría debería aparecerles con su propio horario no en el mío sino el de ustedes de acuerdo al lugar en el que estén al país en el que me estén contactando o que se estén conectando ¿alguna otra duda? dice Venecia los 3 días dicen que no se pueden salir de la tierra si sigo ahí a este amigo ¿verdad? a los 3 días él solito se dice el pelo bueno no voy a contradecirlo cada quien tiene su percepción de la realidad no es mi intención llevarles la contraria si por ejemplo él también dice que la tierra es plana no coincido lo he explicado en 2-3 transmisiones para mi la tierra no es plana la tierra tiene forma toroidal para los que no sepan que es un toroide una forma de mandarina más o menos así es la tierra y de hecho la creación de la tierra tiene un origen pos o sea después de la creación de este sistema solar o sea se creó este sistema solar y la tierra se creó como un accidente de la destrucción de otro planeta eso es memoria entonces no voy a discutir si él tiene razón o yo tengo la razón cada quien puede creer lo que uno quiera yo creo que nosotros al ser energía vibramos en una frecuencia y nos hace sentido lo que nosotros o lo que algunos de los creadores que nos dedicamos a compartir este tipo de información les hace más sentido una cosa que otra si ustedes quieren creer que la tierra es así que no podemos salir que estamos encerrados créanlo existe una razón del por qué es esto y lo expliqué en el año pasado cuando los Anunnakis llegaron hicieron una modificación en este cuerpo en esta máquina biológica que es como yo le llamo esta máquina biológica tenía ciertas conexiones con nuestra conciencia superior con nuestra conciencia de cuarta quinta densidad o dimensión somos seres extradimensionales multidimensionales o sea vibramos en diferentes frecuencias y la intención de crear este cuerpo humano era para acelerar el proceso evolutivo o sea este cuerpo humano nos permitía acelerar el proceso evolutivo para alcanzar la sexta la séptima densidad y poder evolucionar al siguiente plano de existencia sin embargo cuando ya los Anunnakis modifican genéticamente este cuerpo y le quitan estas conexiones energéticas que permiten el flujo de información ¿qué significa eso? antes de esta modificación los seres humanos recordaban que vivían o habitaban este cuerpo humano pero que eran conciencias de otra raza con sus cuerpos originales en algún otro lugar ¿vieron la película de Avatar? Avatar 1 vean la película algo así en donde se acostaban en una cápsula y en esta cápsula se transfería su conciencia y entonces despertaban en un cuerpo de estos Avatars azules hagan de cuenta esto pero al revés éramos seres extraterrestres con otro cuerpo con otra morfología con conciencia transferida en este avatar humano en este cuerpo humano que podían nacer vivir aquí y reencarnar denle tap 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 a la pantalla para que no nos no nos corte la transmisión ¿sí? hagan de cuenta eso ¿sí? pero consciente de que estamos aquí y de que tenemos un cuerpo en algún otro lado cuando ya los Anonakis se modifican este cuerpo entonces se desconecta este cuerpo nuestro cuerpo original se desconecta del del avatar humano ¿sí? y entonces quedamos encerrados aquí y además los Anonakis nos hacen creer que ellos son nuestros dioses que ellos son nuestros creadores entonces se nos olvida la existencia de aquella otra realidad y empezamos a vivir aquí en un ciclo de reencarnaciones creyendo que tengo que reencarnar aquí para servir a mis creadores a mis dioses ¿me explico? y eso es lo que se genera como una idea después de aproximadamente 120 mil años que llevamos reencarnando en este avatar humano más o menos ¿sí? ya se nos olvidó nuestro origen ese es parte de mi propósito ayudar a recordar el origen ayudar a recordar qué hacemos aquí como raza desde cuándo estamos aquí como raza y no nada más humana somos muchas razas una de ellas es humana aunque hoy este avatar tiene en esencia mucho del ADN humano porque así fue creado originalmente el proyecto humano el proyecto Adamos con ADN básicamente humano pero tiene un porcentaje de un montón de razas adicionales alguien me decía ayer oye son 21 razas originalmente 21 razas pero hoy hay un montón no sabría decir exactamente cuentas ¿vale? entonces esta este ciclo de reencarnaciones en las que nos quedamos encerrados por esta desconexión o sea estamos en la inconsciencia hoy ya estamos despertando ¿vale? hoy estamos por eso se da este tipo de eventos o sea no soy el único que comparte esto pero se quedan con la idea de que estamos encerrados en un ciclo de reencarnaciones la rueda del samsara y todo esto ¿por qué lo comento? porque pienso que mucha gente o muchos canalizadores no estoy diciendo que digan mentiras a estas entidades lo que estoy diciendo es que tal vez estas entidades están al nivel intermedio de ser guías que en algún momento estuvieron como seres humanos encarnados subieron un poquito más de nivel se han convertido en guías y pues ellos entienden que están encerrados en este ciclo pero no han terminado de brincar al siguiente nivel y se dan cuenta que esta burbuja en donde se supone que estamos encerrados y no podemos salir de este ciclo de reencarnaciones realmente no fue una burbuja realmente no fue una burbuja pero bueno esa es mi explicación ya dependerá de cada quien lo que decida creer ¿verdad? por eso no quiero contrapuntearme con las ideas de alguien más adelante ¿quién más? pregúntame usted es del despertar ¿es lo mismo del señor se pundió un mortal? ¿te diría mentiras? no sé quién es no lo conozco ¿sí? mándame el mensaje por privado para que yo yo busque a esta persona porque no lo ubico no lo sé tío no soy relativamente nuevo en la plataforma tengo muy poco tiempo compartiendo por el tipo de contenido es que me TikTok me recomienda y por eso es que conozco a los tres guías y conozco a Rosel Santillán o sea porque son los que me han compartido TikTok pero no tengo mucho conocimiento de quiénes son los que comparten ese tipo de información de hecho mucha de la información que yo comparto después me doy cuenta que estos amigos ya lo están compartiendo también ¿no? ayer estaba viendo que está de moda lo de la quinta dimensión ¿sí? que es la quinta dimensión y cómo vivirá en quinta dimensión yo comparto yo empecé a transmitir en Facebook desde hace como ocho años ¿sí? y tengo un video que compartí en Facebook en mi canal de Facebook hace ocho años donde explicaba que era la quinta dimensión y apenas se está poniendo de moda entonces no es algo nuevo como les decía para mí esto es de toda la vida siempre ha sido así otra duda Sofía Obando buenas tardes ¿es verdad que no podemos saber el futuro porque si no tendría porque si no no tendría sentido la vida? no no funciona así la pregunta es verdad que no podemos saber el futuro porque si no no tendría sentido la vida no, no funciona así nosotros como seres multidimensionales vibramos en una frecuencia densa en esta materialidad pero también vibramos en una frecuencia más sutil en un plano de existencia que le vamos a llamar hoy ya plano astral existen otros planos de existencia que también ya existimos pero vamos a pensar en el plano astral dentro del plano astral no existe ni el espacio ni el tiempo lo cual significa que es un constante presente ¿vale? tenle tap 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 tapa la pantallita por favor para que se siga compartiendo y no nos los corte tiktok entonces en este constante presente significa que tú tienes acceso a todos los momentos de tu existencia pasada y futura ¿me explicó? sí ¿verdad? entonces sí es posible ver qué hay en el futuro sin embargo este futuro no es único les invito a que vean la serie de videos que tengo de reencarnación vidas paralelas mundos paralelos allá explico cómo funciona esto en el plano astral y las vidas paralelas el tiempo que nosotros entendemos pasado presente y futuro es una línea que solamente existe en el plano material pero en el plano astral no existe el tiempo es un constante presente entonces tendremos que imaginarnos cada momento de nuestra existencia como una burbuja entonces yo puedo desplazarme de la burbuja de mi presente a la burbuja del futuro pero esta burbuja del futuro es una de muchas posibilidades de burbujas del futuro ¿me explicó? sí sin embargo estas burbujas la más pegada es la más probable que ocurra pero puede ver otra más al ladito más lejos y otra más lejos y otra más lejos entonces tengo una infinidad de futuros posibles pero la más probable es la más pegadita entonces aquellas personas que leen la mano y romancia que leen la bola de cristal que leen cualquier otro tipo las cartas el tarot cualquier otro tipo de método adivinatorio lo que hacen es echarte un clavado a la burbuja más cercana a la más probable pero no significa que sea la que vaya a ocurrir porque eso depende de nuestras decisiones y la decisión la tomo hoy no mañana desafortunadamente cuando recurrimos a este tipo de mecanismos adivinatorios nos predisponemos desde aquí te vas a casar el día de mañana en tal día y entonces yo ya me predispuse ya estoy buscando al susodicho o a la susodicha con la que me tengo que casar porque salió que me tengo que casar entonces estoy predisponiéndome o sea estoy escogiendo ese futuro más probable pero yo puedo tomar una decisión totalmente opuesta no yo no me quiero casar entonces en automático mi decisión se está desviando a un futuro alterno en donde no me caso ¿me explico? entonces así funciona el tiempo y estas predicciones del tiempo ¿vale? espero haberme explicado vayan a ver los videos por favor ya está un poquito más extendido esto que estoy comentando ¿alguna otra duda? Wally ¿qué puedes explicar de las energías densas, negras o qué es esto como uno? ok si existen si existen así como existen un montón de seres hablemos vivos en el plano físico material existen un montón de seres y no le pondré el adjetivo vivo seres lo dejamos en el otro plano de existencia no material ¿vale? ejemplo el plano astral así como existen microbios gusanos virus bacterias animales vegetales hongos en el plano material igual existen en el plano energético no material en el plano astral tenle tap 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 ¿sí? sin embargo nosotros seres humanos estamos en el límite entre los dos porque somos seres multidimensionales entonces tendemos como venimos de la tercera dimensión tendemos a ser más observadores de la existencia en el plano físico material pero algunos alcanzamos a rozar y pasar tantito la línea y alcanzamos a percibir algunos de los seres que existen en el plano no material en el plano energético como no tenemos muy desarrollada esta habilidad podemos percibir estos seres como sombras como humo como nubes y no necesariamente son malos densos o negativos sino es una incapacidad de nosotros que no hemos desarrollado esta habilidad para poder ver completamente todo el espectro es una habilidad que se puede ir desarrollando como músculo ¿vale? sin embargo eso no significa que no existan seres malos o buenos y aquí lo voy a poner entre comillas porque no son malos o buenos ese es un calificativo que le damos nosotros existen polaridad negativa y polaridad positiva y ambos son necesarios así como existen seres en este plano material positivos y negativos y no necesariamente son malos yo no podría decir es que el león es malo porque si yo me acerco me come no el león está tratando de sobrevivir y si yo soy comida para él me va a comer ¿me explico? y no lo puedo calificar de malo lo mismo pasa desde otro lado puede haber seres animalitos gusanos energéticos larvas o como ustedes le quieran llamar que se alimentan de nuestra energía vital entonces se nos van a pegar y no por eso son malos que yo no tengo la capacidad de verle la forma es otra cosa pero puede ser que lo sienta y lo sienta como una entidad que me está agrediendo que me está lastimando y no por eso se diría que sea malo se diría que se está alimentando de mí como cualquier otra bacteria que se nos pega o cualquier otro bicho una garrapata o cualquier otro animal que se alimenta de mí ¿me explico? sí ahora dejando claro eso también es cierto existen los seres densos seres que muchas veces aunque tenemos la capacidad de percibirlos los vemos como entidades oscuras entidades densas porque vibran en esa frecuencia pero estos seres tienen sus propios conflictos existenciales ellos también están tratando de sobrevivir y liberarse de esto pero son atraídos por nosotros si nosotros vibramos igual porque existe un fenómeno en este universo un fenómeno energético que se llama vibración y todo lo que vibra en una frecuencia genera resonancia y atrae a lo que vibra igual a entonces si yo vibro denso atraeré ese tipo de entidades espero haberme explicado esto lo explico un poco más en el diplomado de evoluciona de la 3D domina la 3D y evoluciona la quinta dimensión si quieren checar mi enlace de mi perfil por allá lo pueden ver ¿vale? ¿alguna otra duda? Lloris R.D. ¿Cómo conecto con mis guías con los planos superiores para pedir asistencia? Y pregunta también ¿dónde puedo ver la repetición de tu live? Me encantaría poderte dar la segunda respuesta ya lo intenté TikTok no aunque sí me graba todo el live no me deja compartirlo completo nada más selecciona algunas partacitas y realmente no tiene mucho sentido compartir esas partacitas no he encontrado no sé si es una opción para que yo pueda compartir todos mis lives voy a seguirle buscando entonces no te podría dar una respuesta de dónde puedes ver mis lives voy a intentar descargarlos y tal vez tenerlos que resubir se me ocurre tal vez pero voy a checar a ver si puedo hacerlo con respecto con respecto a la primera pregunta ¿cómo puedes contactar a tus guías? el proceso de contactar a tus guías lo puedes hacer de forma personal o a través de un tercero a través de alguien que se dedique a esto un canalizador como tu servidor que podría contactar a tus guías y te podría dar respuesta a cuestiones muy puntuales que tú tengas sin embargo lo ideal es que tú lo aprendas a hacer de forma personal para eso hay un proceso el proceso lo puedes tomar tú personalmente o sea que tú lo lleves mediante tu propia intuición o sea empezar a desarrollar tu intuición empezar a escucharte yo les digo échate un clavado hacia adentro escúchate a ti mismo a ti misma escúchate para ver qué estás sintiendo ojo ahí comienza el proceso ¿qué estoy sintiendo? porque este bloqueo de tener contacto con mis guías ocurre principalmente porque no me permito sentir y qué siento lo que siento en mi día a día lo que he sentido a lo largo de mi vida todos mis mis traumas mis heridas o sea tengo que aprender a sentir todo esto para irlo liberando entonces eso me lleva de la mano a buscar ayuda para ir liberando todas estas heridas ir sanando mi alma en la medida en la que yo voy sanando mi alma me voy conectando conmigo mismo me voy sintiendo más a mí a lo que realmente soy y esto me va conectando en automático porque voy elevando mi vibración me va conectando con mi conciencia superior con mis guías ¿vale? traducido busca ayuda busca terapia busca algún mecanismo un grupo de ayuda cualquier tipo de terapia psicológica holística cualquier otro tipo de terapia tiene esta intención de ir sanando nuestras heridas e ir interiorizándonos en la medida en la que vamos interiorizando vamos elevando nuestra vibración y esto nos va a permitir ir conectándonos con nuestras conciencias superiores ¿vale? ¿alguna otra duda? Marlene ¿conozco las zonas azules? ¿qué puedes decir de esto? conozco las zonas azules ¿te diría mentiras? no sé exactamente a qué te refieres pero lo voy a investigar ¿sí? te debo esa respuesta y aquí nos preguntan ¿las almas que exitosamente están en pena son porque se suicidan o hicieron algo malo? no no funciona así ayer di una clase de viajes astrales doy doy diplomados en línea y ayer di un diplomado en donde la clase era viajes astrales y estaba explicando ese tema en particular el famoso purgatorio que nosotros nos hacen creer la misma iglesia la iglesia católica no sé si otras iglesias pero la iglesia católica nos hace creer de que si nosotros nos suicidamos vamos al purgatorio si nosotros somos malos en esta vida o fallamos algún pecado capital entonces nos vamos al purgatorio ¿y qué es el purgatorio? un lugar en donde nos castigan o al menos esa es la idea que tenemos generalizada ¿no? tal vez algunos sepan más de esto que yo ¿sí? la realidad es que el purgatorio no funciona así el purgatorio es un estrato dentro del plano astral ¿sí? es un sector un segmento un rango dentro del plano astral en donde la frecuencia predominante es una frecuencia densa de emociones muy densas ¿me explico? cuando denle tap denle tap a la pantalla por favor denle tap ¿sí? para que esto no se nos corte y TikTok siga compartiendo la transmisión y sepa que están interesados en la transmisión tap es darle doble doble pantalla ahí con el dedo denle a la pantalla ¡tac! 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 eso está muchos 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 para que sepa TikTok que seguimos aquí en la transmisión ¿vale? entonces explicaba que existe una zona dentro del plano astral en donde la energía predominante es una energía densa de emociones muy densas ya sea que nosotros cuando morimos independientemente de la forma en la que morimos que pudo haber sido por un suicidio por un asesinato porque este en un accidente muy trágico pero morimos con una emoción tan intensa negativa ¿vale? entonces caemos en el purgatorio ojo entre comillas no es el purgatorio se llama su plano astral denso así es como se llama ¿sí? entonces en este su plano astral denso desafortunadamente como entramos a él con esta última imagen de la experiencia que vivimos el suicidio el asesinato la tortura el accidente entonces en este su plano astral se revive o se manifiesta de nuevo el evento que me llevó a ese lugar a ese momento ¿me explico? entonces se convierte como en una especie de ciclo infinito en donde yo estoy revive y revive y revive por ejemplo el último momento de mi vida cuando morí porque es en donde yo sentí si yo morí asesinado porque me secuestraron y me torturaron y morí en plena tortura entonces la vibración con la que yo muero es una vibración muy densa se desprende mi cuerpo energético del plano físico llego al plano astral y caigo en este subplano denso entonces me quedo con la última imagen mi mente astral mi cuerpo astral se queda con esta última imagen y en el plano astral se manifiesta se recrea este escenario lo cual es como si volviera yo a revivir el mismo momento en donde estoy viviendo esto y vuelvo a sufrir y vuelvo a sufrir me matan y vuelvo a revivir y me matan y estoy ahí en un ciclo infinito hay una película muy interesante que se llama Más allá de los sueños búsquenla por favor ya está viejita con Robin Williams allá explican someramente cómo funciona esto ¿sí? y básicamente la forma de salir de ahí ya sea que uno solito se dé cuenta o sea algún rayo de esperanza un rayo divino algo ocurre después de infinitas veces recuerden que en el plano astral no existe el tiempo entonces podemos estar ahí la eternidad creyendo que sigo muriendo y que sigo sufriendo ¿sí? hasta que llega un momento en el que algo me ilumina y me cae el baile y digo ¿por qué estoy aquí? no tengo que estar aquí esto ya pasó empiezo a recordar que estoy repitiéndolo desafortunadamente se nos borra el cassette y por eso nos quedamos ahí y eso es a lo que le llamamos comúnmente el purgatorio ¿me expliqué? ¿sí? entonces no es que nos castiguen cuando nos suicidamos no, no funciona así es un autocastigo impuesto en la idea de que si me suicidé tengo culpa lo que nos arrastra en muchas ocasiones a este suplano astral es la culpa ¿vale? ¿alguna otra duda? a ver a la pregunta repito pregunto ¿a qué hora Venezuela se podía ver los días que mencionó por favor? ok el en vivo preguntas ¿a qué hora en Venezuela? el en vivo lo hago a las 10 de la mañana hora México o a las 11 de la mañana hora México el lunes ayer lo hice a las 10 de la mañana hoy lo hice a las 11 de la mañana para Venezuela hay una diferencia de 2 horas para Venezuela o sea ayer el en vivo fue a las 10 de la mañana en México en Venezuela fue a las 12 el día de hoy el en vivo lo comencé a las 11 de la mañana en Venezuela serían la 1 de la tarde ¿vale? espero haberme explicado de ahí Angélica ¿quiénes eran realmente Isis y Osiris para la deporte de Egipto de Ángeles? sí hola Angélica bienvenida Isis y Osiris Isis y Osiris eran dos personajes referenciados como dioses o al menos así era como se les conocía no pertenecían a la corte original Isis y Osiris para empezar son extraterrestres ¿vale? para empezar ambos tienen una ascendencia Anunnaki ¿vale? tienen una ascendencia Anunnaki sin embargo ellos no estaban del todo convencidos con la filosofía Anunnaki ¿vale? sí no fueron los únicos recuerden que los egipcios tuvieron muchísimos dioses muchos muchos dioses sí pero Isis y Osiris tenían eran como los encargados de esa región de África ¿vale? entonces ellos a diferencia de los Anunnaki convencionales de los otros dioses que no les importaba mucho la qué les pasaba a los seres humanos que eran prácticamente sus esclavos Isis y Osiris los cuidaban los protegían sí sin embargo eso no significara que fueran buenos ojo no necesariamente eran buenos voy a hablar un poco sobre Isis y Osiris voy a hacer un video si me lo permites voy a ahondar en Isis y Osiris la pregunta espero que haya quedado respondida eran seres extraterrestres como todos los dioses egipcios seres extraterrestres no confundir con Thoth Thoth es otro dios que no pertenecía al séquito o al grupo de dioses egipcios aunque Thoth originalmente se consideraba también un dios egipcio pero pertenece a a los dioses antiguos del antiguo Egipto sí Thoth y Thoth no era un dios Thoth era un sobreviviente atlante vale claro que sí yo les llamo vampiros energéticos y no porque sean vampiros y aquí quisiera yo aclarar el tema todos 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 tenemos un poquito de esta característica de ser vampiros energéticos nosotros somos seres energéticos lo explicaba al principio de la transmisión somos seres que vibramos en diferentes frecuencias y nos desgastamos energéticamente cuando nos desgastamos energéticamente cuando una emoción densa la sentimos por ejemplo tristeza una tristeza se murió alguien ocurre un accidente y entonces me entra mucha tristeza en ese momento mi energía baja mis niveles de energía bajan vale y entonces pierdo energía eso me convierte en una esponja mi sistema energético incluyendo el cuerpo físico requiere energía para sobrevivir para estar vivo entonces voy a absorber energía de cualquiera que se deje la naturaleza de este sistema de esta máquina biológica es absorber energía del entorno a través de mis siete chakras absorbemos energía para regular y compensar estas carencias o estas pérdidas de energía pero si se me atraviesa alguien vale y entonces ese alguien me ve triste su naturaleza es tratar de compensar mi carencia de energía y entonces yo me le cuelgo ay me pongo a llorar que creen que estoy haciendo chupando la energía y entonces esta persona en su mejor intención de ayudarme y consolarme me da de su energía ¿qué le va a pasar a esta persona? se le bajan sus niveles de energía y entonces ya anda con la pila baja se contagia de mi tristeza ¿qué ocurrió? nos convertimos en estos vampiros energéticos todos 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 somos así sin embargo habemos algunos seres algunas personas que estamos acostumbrados a robar energía y son los que yo les digo los realmente vampiros energéticos que no se satisfacen no tienen la capacidad de autosatisfacerse no se llenan con nada este tipo de personas son aquellas que comen mucho tip para que las ubican personas que no dejan de comer que tienen que estar comiendo todo el día porque creen porque necesitan reemplazar sus niveles de energía porque la gastan mucho y si la gastan mucho es porque hablan mucho porque lloran mucho porque son muy expresivos porque están activos todo el tiempo entonces necesitan mucha energía su característica física comen mucho en consecuencia cualquiera que se les acerque se les va a colgar y les van a estar robando energía ¿sale? tomen nota denle tap 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 a la pantalla para que se siga compartiendo es verdad que no terminamos de reencarnar es verdad que no terminamos de reencarnar a ver explicaba en la sesión de ayer en el vivo de ayer algo similar me preguntaban algo así ¿no? la pregunta era ¿cuándo vamos a acabar de reencarnar? no no funciona así la decisión de encarnar en esta máquina biológica fue personal cada alma independientemente de la raza de la cual nosotros vengamos cada alma tomó la decisión de encarnar en este plano material en este planeta tierra en esta máquina biológica que llamamos hoy homo sapiens sapiens ¿vale? el ciclo de reencarnaciones en las que estamos metidos ya lo explicaba se dio por una modificación una manipulación genética que se dio hace aproximadamente unos 150 millones de años y hace 120 150 mil años y hace 120 mil años estamos en estos ciclos de reencarnaciones pero esto ya acabó ¿vale? ya acabó hace aproximadamente unos por ahí del 1999 más o menos ¿sí? se entró la tierra en un circuito diferente de vibración y empezó su transición a una cuarta densidad lo cual hace que estos bloqueos que existían en nuestra máquina biológica ya no tuvieran efecto ¿sí? porque eran bloqueos que existían a nivel de tercera densidad entonces al elevar la vibración del planeta todos los seres vivos elevan su vibración también entonces ya no funciona el bloqueo lo cual ha provocado que mucha gente despierte o es como solemos decirle ¿no? muchos recordamos muchos tenemos experiencias muchos empezamos a percibir lentidades sombras olores sonidos ¿vale? es parte de este despertar espiritual despertar de conciencia entonces esta vida se convierte en la última si así lo decides ¿me explico? porque ¿qué quiere decir? que en el momento en el que nosotros muramos en esta vida regresamos a nuestra conciencia original y tendremos la oportunidad de volver a decidir si quiero regresar o no ¿me expliqué? no hay nada que nos vuelva a regresar por eso se dice y mucha gente dice es que ya estamos en la última vida o en la última encarnación no no funciona así es una decisión personal de cada alma y si deciden regresar es porque ustedes quisieron o sea si yo los veo en 100 años aquí es porque ustedes decidieron regresar ¿vale? ahora el proceso evolutivo del ser independientemente de la raza el proceso evolutivo del ser se acelera a través de la experiencia en este plano material por eso es que decidimos encarnar o sea era más rápido evolucionar en este plano material que evolucionar como conciencias en otro plano de existencia denle tap 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 a la pantallita por favor para que se siga compartiendo el tiktok no nos corte ¿alguna otra duda? de ahí viene Norma Alvarez son la 1 de 28 en Venezuela te estoy viendo y Marlene Sosa también de Venezuela disculpe usted es afaga y es el tío y admite te pone gracias y de ahí Sofía Obando por favor haz un video de Enki y Enki de Enki y Enki ok sí claro que sí aunque tengo por ahí un video de los Anunakis creo voy a voy a compartírselos por ahí donde hablo un poquito de los Anunakis pero sí platicaré de los hermanos que no son hermanos son hermanastros ambos hijos del rey Anu originario de un planeta que pertenece para los que no sepan ese planeta pertenece al sistema solar pero tiene una función específica ese planeta yo le llamo el planeta Tren porque atraviesa una serie de sistemas diferentes incluyendo Pleia de Sirio y nuestro sistema solar el planeta de donde proceden los Anunakis es un es una los Anunakis no llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo no es casualidad que hayan llegado los Anunakis los Anunakis es una raza aunque es una raza de origen reptiliana lo explicaba en la transmisión de ayer es una raza de origen reptiliana fisiológicamente se parecen mucho a nosotros pero son mucho más altos mucho mucho más altos alrededor de los cuatro metros cuatro metros y medio y ellos deciden quedarse en la tierra por otros fines y les permiten quedarse en la tierra para funcionar como una especie de catalizador en este proyecto humano para poder lograr lo que nosotros hoy somos o sea esto está planeado lo que está ocurriendo el día de hoy está planeado así tenía que ocurrir no iba a ser diferente ¿vale? esto obedece a un plan maestro para aquellos que les interese este tipo de temas tengo un diplomado que se llama crónicas de memorias arcanas y allá hablo precisamente ¿qué es el plan maestro? o sea ¿quién creó esta idea este plan de este universo? ¿cómo fue creado este universo? ¿para qué se creó este universo? ¿para qué fuimos creados los seres humanos? ¿por qué los seres humanos llegamos a este universo? porque no somos originales de este universo claro que no entonces todo eso lo explico además de platicar las historias de la humanidad las historias de la Atlántida de Lemuria las historias de Sirio las historias de Pleiades las historias de Sirio las historias de Vega las historias de Orión todo eso lo platico allá también hablo sobre Lucifer si existió Lucifer ¿qué pasó con Marte? ¿por qué Marte está así? también lo platico también platico sobre otros planetas del sistema solar y un montón de cosas más eso lo platico en el diplomado de Crónicas de Memorias Arcanas pueden checarlo en el enlace a mi perfil o mándenme un mensaje privado si quieren participar está próximo a iniciar el 6 de junio es un diplomado de 9 meses si les interesa participar les puedo dar una súper promoción 20% de descuento y además la inscripción gratis apliquen ciertas condiciones que se las puedo explicar si les interesa escríbanme y con gusto lo platicamos y les comparto la información para que vean de qué se trata está muy padre voy a iniciar la tercera generación o sea ya llevo tres grupos de este diplomado entonces si quieren participar está abierto para todo el mundo para todos los que quieran saber la verdadera historia de la humanidad ¿vale? entonces ¿alguna otra pregunta? ¿cómo evitar que me lo den energía y no obtener la energía de Gaia? de Gaia de la Tierra claro que sí ¿cómo evitar? existen mecanismos físicos de protección por ejemplo ¿vale? yo les recomiendo una pulsera roja no importa que le pongan dijes o lo que sea un mecanismo de protección muy simple muy chamánico al menos acá en mi tierra es muy chamánico el uso de la pulsera en mujeres en la muñeca izquierda en varones en la muñeca derecha si les gusta ponérselo en los tobillos también lo pueden hacer nada más que cruzado en mujeres en el pie derecho en varones en el pie izquierdo o sea va cruzado además un listón rojo en la cintura mujeres solamente mujeres un listón rojo en la cintura tiene su ciencia del porqué y cómo se hace pero con un listón que se ponga debajo del calzón o de su ropa interior ahí lo pueden traer todo el tiempo incluso se pueden bañar con él si el listón es resistente ya que se le rompa se le ponen otro ¿no? también pueden usar algún dije yo recomiendo por ejemplo piedras cristales de color negro o color rojo ¿vale? por ejemplo un jaspe rojo o una obsidiana pueden colgarse un dijecito aquí para proteger su plexo ¿sale? su corazón y su plexo también pueden usar algún otro mecanismo por ejemplo sprays auricos si les gustan si les gustan los aceites esenciales pueden preparárselo si no pueden comprarlo o adquirirlo hay muchísimos lugares donde lo venden también pueden utilizar lugares si están en algún lugar mucho tiempo por ejemplo su espacio de trabajo o su casa pueden utilizar algún tipo de incienso algún saumerio o algo para mantener limpio el lugar y eso pues los va a proteger a ustedes ¿no? ahora personal ¿cómo lo pueden hacer ustedes? a través de sus pensamientos aquí tenemos un motor muy importante una herramienta nuestros pensamientos funcionan como un actuador en nuestra vibración lo que nosotros pensamos se materializa físicamente en nuestro cuerpo y en nuestra energía tenle tap 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 a la pantalla entonces ustedes pueden hacer un ejercicio de meditación muy muy sencillito para los que ya sepan meditar para los que no sepan meditar con que se sienten en el piso respiren cierren sus ojitos e imaginen visualicen que generan de aquí del centro de su cabeza generan un rayo que se conecta al universo al infinito ¿vale? y ese rayo de luz el color que ustedes decidan llega al infinito y regresa como un rayo de luz dorado y este rayo de luz dorado los empieza a bañar ¿vale? los inunda los cubre completamente y esto genera una especie de campo de protección energético lo pueden hacer todos los días en la mañana sin problema y esto les va a ayudar a proteger su campo energético y evitar que otras personas seres entidades pues los intenten agredir energéticamente ¿cómo conectarte con Gaia? en el mismo ejercicio si te sientas imagina que ese rayo de luz antes de salir hacia el cielo primero desde tu corazón baja un rayo de energía de color verde a través de tu coxis y se conecta con la tierra llega al centro de la tierra y sube un rayo de energía de color rojo y empieza a recorrer todo tu cuerpo hasta conectarse al infinito y continúas con el otro ejercicio este mecanismo es una visualización este mecanismo si lo puedes hacer meditando mejor pero este mecanismo de visualización va a hacer que se realine en todos tus chakras y te conectes te arraigues con Gaia que fue tu pregunta ¿verdad? ¿alguna otra duda? tap 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 es la tapa Norma Álvarez que está un poquito largo a veces me siento muy triste más cuando veo los documentos de alguna persona pero no lo demuestro trata de reír porque muchas personas se alegran cuando te ven mal muchos pensarán que estoy en la mejor etapa de mi vida pero no es así ok tap 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 ok Norma ¿verdad? escribiste tu comentario de Venezuela mira Norma mi mejor recomendación no niegues lo que sientes no niegues lo que sientes cuando nosotros negamos lo que nosotros estamos sintiendo nos estamos separando estamos separando nuestra conciencia porque estamos evitando sentir y acabo de explicar que uno de los procesos para poder elevar nuestra conciencia nuestra vibración es aprender a sentir lo que si somos y obviamente lo que si somos pues es tristeza es alegría es felicidad es depresión es cualquier tipo de emoción ¿vale? si te cuesta trabajo el que te vean porque te sientas excluida porque te sientas rechazada bueno trata de hacerlo en algún lugar o aléjate de ese momento pero no niegues la oportunidad que tienes de sentir porque una vez que sientas podrás identificar si es tuyo o no ¿me explico? ¿sí? porque muchas veces somos tan empáticos que lo que estoy sintiendo es el dolor del otro y no es mío pero si no me duele la oportunidad de sentir no puedo identificarlo y si es del otro es más fácil que desde aquí yo decida esto no es mío y lo libero ¿vale? y eso es real pero si resulta que este dolor que estoy sintiendo fue por resonancia o sea aunque lo vi en el otro pero esto resonó en mi propio dolor entonces me hace voltear a ver de dónde viene dónde está esta herida que hace que su dolor me duela a mí ¿me explico? y entonces se convierte en una oportunidad para sanar esa herida ¿vale? espero haberte ayudado un poquito ¿alguna otra duda? tenle el tap hay otras razas en otros planetas que sean materiales y en el mismo nivel de vivición no están sí sí claro que sí existen muchos planetas muchos muchos planetas en este universo habitados en nuestra galaxia tan solo en nuestra galaxia existen muchos planetas esto lo platico platico un poco de estas razas cuento algunas de estas razas en el diplomado Memorias Arcanas chequen mi enlace en mi perfil recuerden 20% de descuento más inscripción gratis sí denle tap 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 sí existen muchos planetas que están en este nivel de vibración tercera densidad pero nuestro planeta tierra está pasando por una transición explicaba que en el 99 empezó la transición a una cuarta densidad y va a pasar a una quinta densidad esta característica que tiene nuestro planeta la están aprovechando un montón de razas que están esperando esta oportunidad de brincar de una tercera a una quinta densidad a una quinta dimensión sí eso ha provocado el nacimiento de muchísimos homo sapiens ¿me explicó? si nosotros comparamos los 8 mil millones de seres humanos que somos hoy en el planeta contra los que había hace 50 años no éramos ni mil millones hoy somos 8 mil millones es demasiado demasiado ¿de dónde salieron esas almas? no surgieron de la nada y mucho menos si pensamos que estas almas de pronto vemos a los chamaquitos que son súper listos súper inteligentes que nos hablan de cuestiones que no entendemos que conocen el universo que recuerdan que vienen de Júpiter que vienen de Urano que vienen de Plutón o sea ¿qué onda con estos chamacos? o sea ¿de dónde vienen? son conciencias son almas nuevas en estas máquinas biológicas porque están aprovechando esta oportunidad que la Tierra está teniendo para dar el salto pero eso significa que vienen de otro planeta que ya vibra en tercera densidad ¿vale? sí, sí existen muchísimos muchísimos el Diplomado Memorias Arcanas está abierto para todos comienzo de cero comienzo de nada comienzo desde el origen del origen del origen cómo fue creado este universo de dónde procede el ser humano qué era el ser humano antes de ser este cuerpo biológico cómo era el ser humano sí sí, comienza desde cero cualquiera lo puede tomar no necesitan conocimientos previos de hecho hay muchos temas que sí profundizo pero los voy llevando por eso es un Diplomado de nueve meses o sea los voy llevando paso a paso hasta llegar a entender conceptos muy interesantes les puedo compartir la información TikTok no me permite tendrán que mandarme un mensaje directo para que yo se los comparta vía mensaje la información pero con gusto escríbanme igual pueden checar en mi perfil está mi número de teléfono ese mismo número de teléfono se conecta directo a mi WhatsApp nada más registrenlo y mándenme mensaje por WhatsApp y les comparto toda la información pueden hacer los pagos vía Paypal para hacer los pagos de sus respectivas mensualidades si es que deciden ingresar recuerden 20% de descuento e inscripción gratis otra pregunta si hay alguien igual y no puedo ver violenta con los ojos cerrados perfecto excelente estás utilizando tu capacidad natural para poder ver más allá de la realidad le llamamos normalmente el tercero ojo esto se da a partir de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de activar nuestra glándula pineal que ahí radica precisamente este bloqueo que explicaba al principio que hicieron los Anunnakis ¿qué hicieron los Anunnakis? en nuestra glándula pineal es como si le hubieran cortado los cablecitos energéticos que permitía que nos conectáramos con una conciencia superior ¿vale? entonces pero esos cablecitos solamente están conectados a nivel de tercera densidad de tercera vibración al elevar nuestra vibración pues estos cablecitos ya no tienen efecto dejaron de funcionar ¿vale? este excelente que bueno que puedas ver el siguiente paso que yo te invitaría es que alcances a percibir con tus ojos cerrados alcances a percibir a las personas podemos ver a las personas en su esencia en su energía ¿sí? y no necesitamos los ojos físicos para poderlas ver otra pregunta Sofía Obando ¿a qué se refiere Tesla con los números tres, seis, nueve la llave del universo? ah matemáticas matemáticas sagradas sí tengo un diplomado que ahorita no lo tengo abierto tengo un diplomado de geometría sagrada en donde platico un poco de este tema no lo profundizo pero sí lo platico todos los números todos los números que nosotros conocemos del cero al nueve tienen una función específica pero en particular el tres el seis y el nueve son tres números obviamente no tenemos que ser matemáticos para comprender ¿no? el tres y el tres son más seis y más tres suma nueve pero juntos forman una ¿cómo te puedo decir? una fórmula por tratar de explicarlo forman una fórmula con la cual está construida la materia la materia tendría que irme a un poquito de contexto y tal vez el diplomado de geometría sagrada no lo saco muy seguido porque muy poca gente le gusta o le tiene miedo a los números de las matemáticas ¿no? y lo último que vemos son matemáticas vemos números no matemáticas pero para tratar de explicarte a qué me refiero con qué es la base de la materia toda la energía existente en este universo imaginemos energía eléctrica luz calor imaginemosla ahora como partícula ¿vale? como partícula es fácil imaginarla como onda pero también como partícula y como partícula dentro la energía está formada por otro tipo de objetos o elementos ¿sí? y estos elementos lo más cercano hoy nuestra ciencia moderna le llama teoría de cuerdas lo más cercano teoría de cuerdas pero para que nosotros nos imaginemos en este plano físico material imagínate que son pequeñas bolitas ¿sí? en donde una partícula de luz una partícula de electricidad una partícula de magnetismo o cualquier otro tipo de manifestación de energía está hecha de una bolita ¿sale? pero esta bolita no es única hay un montón de bolitas entonces la disposición en la que se acomodan estas bolitas ¿vale? es lo que le da la manifestación a la energía ¿comprenden lo que estoy diciendo? para que se lo imaginen nada más no quiere decir que así lo sea pero es para que nosotros lo comprendamos entonces imagínate que si la energía estas bolitas se acomodan en forma de línea entonces generas luz pero si se acomodan en forma de cuadrado entonces generas magnetismo pero si se acomodan en forma de triángulo entonces generas este electricidad ¿me explico? pero existen formas más complejas forma de cubo y entonces generas este plasma ¿no? y entonces generas una pirámide ¿sí? ya no es un triángulo sino ya es una pirámide ¿sí? y entonces generas materia ¿me explico? ¿sí? los números 3, 6, 9 es la fórmula matemática en la cual están agrupadas estas partículas de la energía que le dan forma a la materia y a partir de estas estructuras materiales se crean todos los estados de la materia que nosotros conocemos sólido, líquido, gaseoso plasma y existe otro más que no se los voy a dar espero que se descubra dentro de poco ¿sí? pero ya andan por ahí investigándolo acabo de ver un video ayer me sorprendí porque dije no manches ya lo están a punto de encontrar pero tiene que ver con el sonido ojo tiene que ver con el sonido ahí se los dejo de tarea ya en algún momento me recordaron y van a decir si es cierto Oscar lo dijo ya llegaremos allá ¿alguna otra duda? ¿qué significa vibrar en quinta dimensión? ¿qué significa vibrar en quinta dimensión? cada dimensión está asociada explicaba al principio de este de esta transmisión cada dimensión está asociada a un nivel de percepción que nosotros tenemos de algo ¿vale? en donde explicaba que la tercera dimensión pues nos permite percibir la materia largo, ancho, alto ¿sí? largo, alto, ancho ¿sí? es una percepción la podemos ver pero por ejemplo existen otros tipos de dimensiones por ejemplo la dimensión del tiempo lo podemos medir ¿sí? la dimensión de espacio la podemos ubicar la podemos también medir la podemos sentir la podemos transitar ¿me explico? o sea eso es una dimensión cuando hablamos de una cuarta dimensión normalmente lo asociamos al tiempo y no necesariamente así hablando en términos de energía una cuarta dimensión se refiere a nuestra capacidad de poder expandir nuestra percepción sensorial de estas tres primeras dimensiones ¿sí? voy a explicarlo este cuerpo físico material puede percibir con nuestros cinco sentidos el tacto el olfato el gusto la vista y el oído percibimos diferentes aspectos de la realidad de la realidad material ¿vale? pero si este cuerpo material imagínense un cubo lo expandimos lo expandimos a una cuarta dimensión o sea se extiende entonces podríamos percibir más allá de los límites del cubo ¿me explico? o sea para que este cubo sienta tendría que tocarse pero si expando el cubo ya no tiene que tocar el cubo ya puede empezar a sentir por afuera del cubo ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces se vuelve una densidad sensorial sería para nosotros la capacidad para vivir la cuarta densidad significa expandir nuestro cuerpo físico en este caso no podemos expandir el cuerpo físico pero si nuestro cuerpo energético expandimos nuestro cuerpo energético y entonces percibimos aquello que no nos toca físicamente ya lo hacemos muchos de nosotros ya lo hacemos percibimos la mala vibra percibimos el enojo la tristeza la alegría sin necesidad de tocar a nadie ¿cómo lo percibimos? estamos vibrando en cuarta densidad o sea ya se expandió nuestro cuerpo energético y por eso percibimos pero siguen siendo sensaciones emociones sentimientos o sea para vibrar en cuarta densidad yo percibo soy consciente de la existencia de estas emociones de estos sentimientos de estas sensaciones es un nivel de conciencia cuarta densidad quinta densidad es el siguiente nivel de conciencia ya no puedo expandirme más ya estoy expandido aquí ya se trata de interpretar entender comprender esto que estoy percibiendo es otro nivel de conciencia vibrar en quinta densidad hoy nosotros decimos es que siento la mala vibra esa es cuarta densidad pero si además de percibir la mala vibra podría identificar el origen de esa mala vibra ¿me explico? ¿de dónde viene? ¿por qué se generó? ¿para qué se generó? ¿cómo lo puedo resolver? eso significaría vibrar en quinta densidad o sea soy consciente de todo lo que trae asociado esa mala vibra o la buena vibra ¿me explico? tal vez un ejemplo más este más real siento que alguien está enojado llega un colaborador de trabajo y le digo estás enojado lo sentí estoy vibrando en quinta densidad pero si además le digo no te enojes con tu jefa hombre entiéndela ¿cómo lo supiste? me va a decir estoy vibrando en quinta densidad o sea percibí su enojo pero además sé de dónde viene ¿me expliqué? este es un ejemplo es una rebanadita de cómo se manifiesta la quinta densidad hay muchas más tengo un video ahí de quinta densidad donde explico así súper abiertamente qué es la quinta densidad y cómo es que se manifiesta en nosotros la quinta densidad esto nos lleva en consecuencia a ser seres muy empáticos a entender al prójimo a tratar de vivir en comunión en armonía con la naturaleza ¿por qué? porque todo lo que ocurre a mi alrededor lo estoy sintiendo entonces si yo soy bueno con mi alrededor entonces soy recíproco y recibo recuerden que existe la resonancia yo vibro en una frecuencia si yo actúo en una frecuencia positiva pues lo que vibra y atraigo vibra en positivo denle tap 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 a la pantalla para que no nos corte entonces es un ejemplo en consecuencia aquellas personas que ya vibramos en quinta densidad normalmente compartimos estas experiencias compartimos esto que le llamamos donante de conocimiento o sabiduría porque entendemos cómo funciona y tratamos de que todos los demás vibren igual que nosotros ¿para qué? para dejar de recibir y percibir estas emociones y estas sensaciones densas y negativas hay de todo en la viña del señor hay de todo entonces siempre va a haber unas piedritas y siempre va a haber unos diamantes ¿no? pero todos podemos alcanzar este nivel de conciencia y esa es la tarea de estar aquí precisamente alcanzar este nivel de conciencia no estoy diciendo que todos vibremos denso o todos vibremos sutil todos hemos tenido momentos yo le digo hacemos picos en donde alcanzamos a arañar la quinta densidad ¿sí? en donde de pronto yo me conecto ejemplo ¿sí? aquellas que son mamás y de pronto presienten algo dice tengo que hablarle a mi hijo algo le pasó y el algo le pasó ya se están imaginando en su cabeza que tuvo un accidente y le hablan le dicen ¿cómo estás? bien mamá no te preocupes ¿cómo supiste? no lo sé sentía algo ¿qué creen que pasó? arañamos la quinta densidad nos conectamos ¿me explico? nos conectamos porque en la quinta densidad es en donde existen estas conexiones entre todos los seres vivos y lo que hicimos fue elevar nuestro nivel de conciencia para alcanzar esta conexión esta malla energética que existe en donde están conectados todos los seres vivos por eso es difícil que en quinta densidad actuemos de forma negativa o actuemos de forma de lastimar al prójimo no porque lastimar al prójimo significa lastimarme a mí y esa es la razón del por qué personas que vibran en quinta densidad tienden a ser buenos ¿vale? tap 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 ¿alguna otra duda? emily es el maestro ¿podría hablarte de los beneficios del temazcal? claro que sí emily emily es emily mi alumna ¿verdad? por eso me dijo maestro yo lo sé hola emily bienvenida beneficios del temazcal claro que sí el temazcal tiene el beneficio directo es un baño de vapor que nos permite limpiar nuestro cuerpo de impurezas hay un proceso físico-químico que ocurre en el cuerpo y es a través del hígado el hígado es el filtro natural de nuestro cuerpo el hígado y los riñones pero principalmente el hígado entonces cuando nosotros entramos a un proceso de temazcal las hierbas que se utilizan en el temazcal no es cualquier hierba el temazcalero va a escoger dependiendo lo que quiera lograr como tema como objetivo último del temazcal pero de forma natural lo que siempre va a ocurrir es una desintoxicación una depuración y por eso sudamos y sudamos van a decir es que hace mucho calor sí es parte del proceso para limpiar nuestro cuerpo para depurarlo a través de los líquidos y lo que hace básicamente es arrastra todas las toxinas de nuestro hígado y todo lo que tenga retenido nuestros riñones y lo exudamos lo sudamos básicamente ese es el principal beneficio y es el beneficio inmediato pero existen otros beneficios dependiendo del temazcalero que podemos lograr con el temazcal ¿por qué digo dependiendo del temazcalero? dependiendo el ritual que haga dependiendo la ceremonia dependiendo los cantos que haga dependiendo las hierbas que utilice en el proceso del temazcal y se puede utilizar el temazcal por ejemplo para elevar nuestros niveles de conciencia y hacer eventos similares a lo que lograrías con una ayahuasca por ejemplo lo puedes hacer en el temazcal también o sea entrar en un proceso de trance de interiorización para reconectarte contigo para conectarte con tu yo superior para poder sanar heridas para poder recordar el origen de tus heridas y poderlas hacer consciente para intentar sanarlas se puede hacer también en el temazcal conozco muy pocos temazcaleros que lo usan para esto pero si es posible si es posible hacerlo entonces es muy variado el uso del temazcal pero básicamente es para sanar podríamos resumirlo así es para sanar a través de curar el cuerpo físico desintoxicándolo o sanar el alma dependiendo de lo que esté el evento que estemos nosotros presenciando ¿alguna otra duda? siguiente pregunta considerando que las hierbas como la ayahuasca con una ramita para despertar angélica angélica mira lo contrario a lo que comúnmente alguien que se dedica a esto como yo podría decir sí un rotundo sí yo no estoy totalmente de acuerdo para mí todas las hierbas o todas las las medicinas que sería su nombre correcto las medicinas tienen una un propósito y las medicinas ancestrales estaban diseñadas específicamente para ciertas personas hoy se han popularizado se han comercializado se han prostituido por llamarle de alguna forma sin pretender que suene despectivo se han convertido en la moda y esa parte yo no la comparto yo no coincido si si observamos cómo se utilizaban anteriormente las medicinas ancestrales era para ciertas personas que después de haber pasado por un proceso de preparación física y mental entonces estaban aptos para probar la medicina pero había pruebas había momentos específicos del año para hacerlo había ceremonias específicas para hacerlo y no a cualquiera y si no pasabas la prueba entonces no te daban la medicina me explico hoy no hoy si tienes para pagarlo tómala y qué va a pasar lo mismo que si agarras y te formas un purito de lo que ya saben qué va a pasar exactamente lo mismo no hay conciencia aunque mucha gente dice es que pude ver perfecto y qué vas a hacer con eso ya lo trabajaste tienes idea de cómo trabajarlo tal vez el 10% diga sí perfecto qué bueno porque seguramente ya te hubieran un camino recorrido pero el otro 90% no tiene ni idea entonces yo no estoy a favor ni en contra yo lo que estoy diciendo es se ha desvirtuado tanto el propósito original de la medicina ancestral que ya perdió su valor real y hoy solamente es una droga más que está de moda ¿me explico? entonces si ustedes ya llevan un camino recorrido y quieren aprovechar la medicina para acelerar el proceso adelante en la práctica yo les puedo decir todo lo que puedes hacer con una ayahuasca con el honguito con el sapo con el peyote o con cualquier otra medicina ancestral lo puedes hacer sin necesidad de utilizar una sustancia solución por experiencia lo puedes hacer como preparación yo me preparé también como chamaní he llevado un montón de ceremonias y este tipo y no he necesitado una medicina ancestral para poder lograr eso ok sigamos sigamos denle tap 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 alguna otra pregunta ok esta pregunta la contesté hace rato ¿qué es el domo y por qué está? explicaba hace rato al principio de la transmisión gracias por por ingresar en este momento ¿verdad? te invito a que cheques mis videos ¿sí? pero voy a hacer un resumen muy muy rápido desde mi perspectiva y no voy a no es mi intención contrapuntearme con ningún otro este youtuber o o creador de contenido que diga lo contrario no pretendo convencer a nadie pero desde mi perspectiva el domo no existe ¿vale? esa es mi verdad mi realidad en función de lo que yo recuerdo de mis vidas pasadas y en función de lo que yo he tenido oportunidad de experimentar ¿sí? esa es mi realidad creo creo y supongo que la idea del domo se da por memorias de algunos que están empezando a recordar de la existencia de un domo en una humanidad anterior y lo expliqué en la época de Atlántida existió un domo era un domo energético y tenía una función específica pero ese domo ya no existe ¿sí? y no está cubriendo a todo el planeta de hecho el planeta ni siquiera es plano explica también que el planeta es toroidal como si fuera una mandarina ¿sí? así es el planeta entonces este ¿alguna otra duda? dice lunes y martes 10 de la mañana lunes 11 de la mañana martes así es como los estoy tratando de programar si por alguna razón no puedo conectarme el martes normalmente el lunes les digo el martes no me voy a conectar ¿sí? pero los lunes ya tengo 4 3 semanas consecutivas haciéndolos los lunes ¿vale? ¿alguna otra duda? Karen ¿puedo saber a través de la numerología muy bien la pasada o te venimos o a te venimos en este mundo? sí a través de la numerología también doy cursos de numerología tengo una plataforma de cursos en línea de todos mis de todos los cursos que he dado ya los he grabado y los ofrezco en línea ¿sí? si les interesa contáctenme escríbanme pueden checar en mi enlace de mi perfil ahí está el acceso a mi plataforma si es posible obtener cierta información a través de la numerología pero no te va a dar datos exactos de qué fui en mi vida pasada en qué año viví no no funciona así la numerología la numerología lo que nos va a dar de nuestra vida pasada es aquello en donde nos quedamos atorados o sea llegamos a hacer una tarea en una vida ¿sí? y se supone que en esta vida debimos de haber cumplido la tarea pero si no la cumplimos nos la llevamos como una tarea remanente en la siguiente vida entonces en la numerología yo puedo saber cuáles fueron esas tareas y si las cumplí o no las cumplí y si no las cumplí van a salir en la numerología y por lo tanto se convierten en tareas de esta vida también eso sí lo podemos hacer lo explico en mi taller de numerología lo pueden checar allá en perfil también ¿alguna otra duda? pregunta ¿para qué sirve el listón rojo en el estómago? el listón rojo en el estómago buena pregunta son técnicas chamánicas de protección energética el color rojo es el color dentro de la frecuencia la onda ¿sí? la frecuencia de onda de los colores el color rojo es el más denso ¿sí? el que vibra más denso por lo tanto dentro del espectro de la energía que solemos nosotros atraer energías densas que solemos atraer esta es atraída por la más densa hay una naturaleza en este universo ¿sí? la energía densa nos atrae ejemplo nos atrae la tercera densidad que es la más densa ¿sí? nos jala entonces el listón rojo funciona como un imán de esta energía y nos protege entonces evita al estar alrededor ojo nada más es en las mujeres ¿eh? no en los varones nada más en las mujeres lo que está haciendo el listón rojo es crear este aro de protección lo atrae pero no le permite ingresar a tu cuerpo ¿sí? eso es lo que hace el listón rojo ¿sí? lo lleva a tierra al acercarlo a la parte más baja de tu cuerpo hace que esta energía densa se acerque a tierra y entonces haga literalmente como si fuera corriente eléctrica se aterriza esta energía y no se queda en tu cuerpo si nosotros no tuviéramos bueno las mujeres no tuvieran este listón rojo las mujeres tienen un órgano la matriz es el órgano uno de los órganos principales para la creación de vida por lo tanto la cantidad de energía que acumula la matriz en las mujeres es enorme por lo tanto las entidades densas suelen ser atraídas por esta zona del cuerpo por eso se coloca el listón rojo ahí entonces protege a lo que es la matriz y al acercarse a estas entidades a esa zona las atrae la tierra hacen tierra literalmente así funciona alguna otra duda tap 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 tenle tap tenle tap que más que más que tal les ha parecido este en vivo me han preguntado muchísimas cosas les recuerdo entren al enlace de mi perfil estoy dando promoción del diplomado de memorias arcanas donde platico el origen del universo el plan maestro existe un plan existe una razón del por qué estamos aquí por qué llegamos aquí a este universo por qué existen los seres humanos por qué existen los draconianos los ángeles por qué existió lucifer por qué existieron adán y eva cómo fueron creados cómo fue creado el avatar humano todo eso lo explico en el diplomado de memorias arcanas crónicas de memorias arcanas para todos los que están en vivo si les interesa solamente escríbanme y digan que lo vieron en el en vivo 20% de descuento e inscripción gratis solamente para los que están interesados en el diplomado y están viendo en ese momento el en vivo contáctenme escríbanme pueden contactarme directamente al chat de tiktok o pueden mandarme un whatsapp a través del teléfono que está registrado en mi perfil es mi teléfono personal pero me pueden escribir directamente ahí al whatsapp vale no me marquen porque no contesto teléfonos que no conozco pero me pueden escribir entonces ya podemos establecer una conversación si dudas dudas alguna otra duda si estamos explicaba hace rato ya pasamos de una tercera a una cuarta estamos en esta fase de transición a una quinta dimensión yo estimo más o menos en los próximos 20 años debemos de estar ya vibrando en quinta dimensión o sea en los próximos 20 años estamos hablando del 2024 2040 más o menos ya deberíamos de estar empezando a vibrar en quinta dimensión no estoy diciendo que todos pero si muchos existe una masa crítica para poder dar el salto vibracional a toda la generación que hoy existe en este planeta toda la población necesitamos mínimo el 33% de la población entonces al menos el 33% de la población para el 2040 debería estar vibrando en quinta dimensión ¿sale? al menos si no falta mucho siguiente pregunta dice ahora sacan a machos los demonios que se van a estar viendo en estos tiempos como lo dijo el Papa ¿son reales? los demonios si son reales no entendí la pregunta dice los demonios que se van a ver se van a estar viendo en estos tiempos como lo dijo el Papa son reales ok la pregunta es si los demonios que se van a ver en estos tiempos como lo dijo el Papa son reales Entonces, mira, yo creo que es una descripción metafórica, yo creo. No estoy diciendo que no existan los demonios y aquí hay que aclarar, y eso sí lo explico en el Diplomado de Memorias Arcanas, la diferencia entre ángel y demonio y la diferencia entre demonio y espíritus malignos. La idea que nosotros tenemos de un demonio no es un demonio, es un espíritu maligno, ¿vale? Los demonios es una raza extraterrestre, al igual que los ángeles, ¿sí? Son homólogos, si ustedes quieren ver, son de polaridad opuesta, polaridad opuesta. Los demonios vibran en negativo, los ángeles vibran en positivo, pero ambos necesarios para mantener el equilibrio, ¿sale? Su intención en este plano de existencia no es llevarnos al infierno y no es que nos matemos unos a los otros, no. Los demonios no tienen esa intención. Su intención de los demonios es solamente que reconozcamos nuestro lado negativo, así como los ángeles existen para que reconozcamos nuestro lado positivo. Si alguna vez vieron las caricaturas viejitas, que salía un angelito y un diablito aquí, hágate cuenta, es eso, ¿sí? Existen aquí para que nosotros nos reconozcamos en este universo polarizado dual, ¿sí? Para eso existen y nunca van a intentar lastimarnos, no es su intención. Aunque en el proceso pudieran llegar a serlos, nunca va a ser con esa intención. Y esto lo explico en el diplomado, porque digo que es posible que se llegasen a lastimarnos. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como demonios que atentan contra nosotros, que intentan lastimarnos, que pudieran llegar a poseernos, que hacen que nosotros cometamos actos barbaries, como asesinar a alguien y de pronto digo, es que yo no lo hice, algo se posesionó de mí. Digo, es que es un demonio. Eso no es un demonio, eso es un espíritu maligno. Y un espíritu maligno es una entidad que en algún momento tuvo un cuerpo físico y existió en ese plano material, ¿sí? Entonces, ese es otro tema totalmente diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que explica el Papa de que se van a hacer presentes los demonios, creo que hace referencia a la existencia de estos seres, por eso digo que es metafórico, de estos seres que existen en este universo como duales, pero no propiamente como demonios que vienen a acabar con la humanidad. O sea, no, no lo veo así. Eso es lo que yo pienso. ¿Otra pregunta? Ok. A ver, no funciona así este universo. ¿Por qué vivimos? La pregunta dice, ¿por qué vivimos esclavizados a esta materialidad? Tal vez esa sería la pregunta resumiendolo, ¿no? O sea, metidos en estos ciclos de no estar atentos a vivir en mí, en evolucionar. O sea, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, no lo vamos a juzgar. Lo que sí te puedo decir es que en este momento, todos los que estamos viviendo en la Tierra, estamos siendo aprobados en aquello que más trabajo nos ha costado hacernos conscientes. Ok. Sí. ¿Qué significa eso? Denle tap, tap, tap a la pantalla. ¿Qué significa? Que si hoy tú estás metido, metida en el trabajo día a día, empecinada en generar más dinero, en vivir tu día a día, en pagar deudas, en sacar adelante a tu familia, no quiere decir que no estés evolucionando. Quiere decir que hoy tu alma, la tarea que escogió para venir a aprobar y aprobar el examen es esa. Entonces, mientras más la vivas, en la conciencia de que estás viviéndola para aprender. Ok. Estás viviéndola porque así lo decidió tu alma. Quejarme de esto, de esta vida, no sirve de nada. Es porque en ese momento, tu alma decidió, esta es la vida que tengo que venir a experimentar porque esta es la que me cuesta trabajo aceptar. ¿Me explico? Entonces, acéptala. Y en la medida en la que la aceptes y sigas haciéndolo con gusto, con placer, en el entendido de que era parte de la tarea y que así lo diseñó tu alma, en esa medida entrarás en comunión y en armonía contigo y empezarás a tener este despertar espiritual. ¿Me explico? O sea, no se trata de la dejo por la paz y entonces me voy a ir al Tíbet a meditar con el Dalai Lama. No se trata de eso. Se trata de asumir mi realidad porque a eso vine. ¿Me siguen? Santo Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos juzgar que es que porque él sí puede estar meditando todo el día. Pues qué bueno, eso es lo que escogió su alma. Cada quien tiene una tarea diferente y no podemos juzgar si está bien o está mal. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? Tenle tapas. ¿Qué tiene? ¿Por qué? Jordi, ¿cómo puedo activar mis habilidades si no te ayudas? ¿Y dónde se activas? ¿Cómo puedo habilitar mis habilidades? Les llamamos habilidades, dones, yo le llamo capacidades extrasensoriales. Se dan de forma natural. Todos los seres humanos las tenemos. Aquí a veces entro en conflicto con algunas otras personas que dicen, no, es que solamente los que nacen. No es cierto. Todos las tenemos. La máquina biológica. ¿Por qué me atrevo a asegurarlo? Una de mis vidas existió cuando fue creado esta máquina biológica y sé de lo que puede hacer esta máquina biológica. Para los que no sepan, también soy terapeuta y una de las terapias, aunque me preparé como psicoterapeuta, hay un montón de técnicas holísticas, sí, la terapia que yo doy es una terapia energética en donde me centro en reconectar parte de estas conexiones entre los cuerpos energéticos y físicos, sí, yo le llamo reconexión a esta terapia y esta terapia la recordé, no es algo que yo me haya inventado ahorita, la recordé de una de mis vidas pasadas, sí, que a su vez la desarrollo como parte de recordar cuando se creó esta máquina biológica. Entonces, se dan de cuenta que en mi cabeza tengo mapas de cómo está creado este avatar humano y puedo ver, cuando hago mi terapia, puedo ver estas desconexiones y lo que hago es volver a conectar, ¿no? Aquellos que han tomado terapia conmigo entenderán a qué me refiero con la reconexión y saben los efectos que tiene la reconexión. Entonces, si les interesa este tipo de terapia, escríbanme también. Le llamo reconexión, ¿vale? Entonces, explicaba que esta forma en la que nosotros estamos creados nos permite precisamente poder identificar, conforme vamos evolucionando, conforme vamos adquiriendo cierto nivel de conciencia, ir identificando aquello que nos va desconectando. Pero muchos de nosotros no lo alcanzamos a percibir, no lo percibimos. Perdón, ¿me recuerdas cuál era tu pregunta? ¿Nos recuerdan, por favor, la pregunta? ¿Cómo puedo actividad? ¿Tus habilidades? Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir estas diferentes conexiones o formas en las que nosotros vibramos, entonces los dones se van activando de forma natural. Podemos acelerar el proceso, como lo explicaba en la sesión pasada. Primero, limpiando nuestro cuerpo. Y lo vamos a limpiar de dos formas. Físicamente, alimentándolo bien, haciendo ejercicio. Y emocionalmente, porque hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida muchas heridas emocionales que no nos permiten sentir. Y lo explicaba al principio de esta transmisión. Tenemos que empezar a vibrar en cuarta densidad sintiendo. Y para sentir, hay que reconocer aquello que nos duele. Aquellas heridas que tenemos atrás. Para permitirles salir. Y en la medida en la que vamos limpiando esto, se va vaciando nuestro envase. Y tenemos la oportunidad de llenarlo de cosas nuevas, de energías nuevas. Y de percepciones y emociones nuevas. Estas percepciones que están más allá de mi cuerpo físico. Entonces, cuando yo empiezo a vibrar en cuarta densidad, empiezo a despertar mis habilidades, mis capacidades, mis dones. Y es cuestión de tiempo, o sea, irlos practicando, practicando y practicando, que se conviertan en una especie de músculo para empezar a vibrar en quinta densidad. Y entonces, ya no nada más percibo. Sino ya lo entiendo, ya lo comprendo, ya sé de dónde viene. Y me conecto con esta conciencia integrada de quinta densidad. Espero haberme explicado. ¿Sí? ¿O teólas? ¿Aran se camacho los duendes? ¿Y a la de existen dentro del planeta o existen dentro del otro? Ok. Duendes y hadas existen, explicaba al principio, del plano material y el plano astral. Los duendes y las hadas pertenecen al plano astral. En algún momento de nuestra existencia, en algún otro momento de este planeta, existieron como seres de tercera densidad. ¿Sí? Pero han evolucionado y se convirtieron en seres de cuarta densidad. Murieron, se extinguieron y sus conciencias quedaron como seres de cuarta densidad. Pero vibran en el límite entre el plano físico y el plano astral. Eso les permite materializarse. Algo parecido, me preguntaban ayer, de los chaneques. ¿Sí? Y algunas personas que son muy perceptivas, los pueden vivir, los pueden percibir, los pueden incluso interactuar. ¿Sí? Entonces, existen aquí, en otro nivel de frecuencia. Los duendes y las hadas. Dice, ¿es verdad que las conciencias pasan por cada signo del zodíaco para experimentar y aprender? Eh... Sí, pero no en orden. Bueno, o sea, es mentira que primero va Leo, Cáncer... Ah, no, no van así. O sea, damos tantas... Hemos dado tantas vueltas, tantas vueltas en estos ciclos de encarnaciones que muy probablemente ya pasamos por todos. Por todos, por todos, por todos. Pero existe una gran posibilidad de que nos quedemos atorados. Recuerden que venimos a hacer una tarea específica en cada vida. Entonces, puede ser que nos quedemos atorados y vuelva yo a reencarnar en el mismo signo. Porque el signo no es que el signo me diga mi personalidad. No, es que la alineación de la bóveda celeste con respecto a ese cúmulo de estrellas, esas constelaciones, generan una influencia energética que hace que se modifique mi energía y en consecuencia mi energía genera esta masa, que le llamamos materia, para que actúe con cierto comportamiento. ¿Me explico? Y eso es lo que define nuestra personalidad. Por eso es que hay una relación directa entre los signos del zodíaco y nuestra personalidad. Otra pregunta, ¿qué le parece a la pintura de Don Supercargos? Era roja y tenía una mariposa en la mancha. Eso, ya la vi. No sé qué estaba viendo el pintor. La verdad es que está medio grotesca la pintura. No tengo un juicio. Yo creo que el pintor estaba viendo algo más. Yo creo que estaba viendo algo más. Ahí pintó otra cosa. Hay muchas teorías. La verdad es que no he investigado mucho. Nada más tuve la oportunidad de verlo. En lo personal, no tengo ningún juicio al respecto. Más que la idea de que el pintor estaba observando algo ahí. Y lo plasmó. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Tenle tap, 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 tap. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. TikTok yo creo que ya vio que hay mucho interés. Porque no nos ha mandado el mensaje de que ya quiere cortar. Y ya llevamos una hora y media. Entonces, si ustedes quieren seguir preguntando. Adelante. Seguimos aquí. Nos puedes hablar de los púrpura. ¿A qué te refieres con los púrpura? Discúlpame, no estoy familiarizado con el concepto. Pero si me lo explicas, claro que sí. Dice, ¿dónde se da un sistema de los anonetes? ¿Por qué se fueron? Bueno, sí, sí existen los anunakis. Fueron corridos, por llamarle de alguna forma. O sea, los expulsaron del planeta. Los anunakis se les permitió. Les explicaba al principio de la transmisión que los anunakis es una raza que llegó a hacer modificaciones. Causó estragos en todo el planeta. Y se posicionó como una raza dominante. Y se hicieron llamar a sí mismos dioses después de un periodo de tiempo de haber estado aquí. Entonces, ellos cuando deciden quedarse aquí, se les acaba el plazo. Porque tenían un plazo para estar aquí y deciden quedarse. Entonces, se detorna una serie de guerras en la Tierra. Que hay muchos registros de estas guerras. Tanto escritos como evidencias de guerras atómicas en muchos lugares. Allá por Mesopotamia, en África, en Egipto. O sea, hay muchos lugares, muchos, muchos lugares. Incluso en Asia, en Rusia. En Asia, donde hay vestigios de radiación. Porque hubo guerras nucleares en aquel entonces. En una guerra en donde fueron expulsados los anunakis del planeta. Con la intención de borrar la existencia de ellos. Para que el ser humano, el Homo sapiens sapiens. Involucionara hasta su mínima expresión. O sea, quedara reducido a conciencia cero. Por llamarla de alguna forma. Y comenzar el proceso de evolución. Sin intervención de ninguna entidad. Diferente a la humana. ¿Me explico? Esa es la razón por la cual se fueron. No se fueron. Los corrieron. Eso lo explico en el Diplomado de Memorias Arcanas. Ahí si quieren. Para los que se acaban de conectar. Tengo promoción para los que están conectados ahorita. Si les interesa. 20% de descuento. Inscripción gratis. Solamente para los que digan. Lo vi en él en la transmisión en vivo. ¿Sale? Y con gusto les hago válida la promoción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de los reptilianos en la Tierra? ¿Son los cinco? ¿Por qué para ellos? El objetivo de los reptilianos en la Tierra. No. No tienen un objetivo para nosotros propiamente. Los reptilianos, al igual que cualquier otra raza. Es como si yo le preguntaba. ¿Cuál es el objetivo del ser humano en la Tierra? Vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos estamos tratando de sobrevivir. Algunos en mejores condiciones que otros. Pero todos estamos tratando de sobrevivir. Les recuerdo que hay un reto ahí de cinco rosas. Si alguien quiere apoyarme. Claro que sí. Les agradezco mucho. Es una donación voluntaria. Nadie se le obliga aquí. Pero si quieren apoyarme. Les gusta este contenido. Adelante. Los reptilianos están aquí desde mucho antes. De que llegara el ser humano. No quiere decir que sean nativos de la Tierra. Pero sí llegaron mucho antes. Entonces ellos fueron los primeros habitantes. No, los únicos llegaron ellos. Y los cetáceos fueron los primeros habitantes del planeta. Entonces ellos empezaron a dominar el planeta antes que los seres humanos. Pero los hemos ido desplazando. No nosotros. Sino las diferentes razas. Las diferentes civilizaciones que han estado habitando el planeta los han ido desplazando. Hoy encontramos reptilianos tratando de sobrevivir en este entorno. Pues sí, tal vez medio disfrazados. O tal vez, podríamos decir, integrados a nuestra sociedad. Porque sí es posible encontrar reptilianos integrados a nuestra sociedad. Tecnológicamente algunos son mucho más avanzados que nosotros. Tienen estas capacidades de telepatía. Pueden conectarse con los pensamientos de nosotros. Y pueden hacer que nosotros los veamos como ellos quieren. Ojo, eh. O sea, pueden mandar mensajes, imágenes a nuestra cabeza. Y podríamos estar hablando con alguien que es reptiliano. Y nosotros verlo como si fuera un ser humano. Y no necesariamente. Sí es posible. Otra pregunta. Denle tap. Sí, claro que sí. Ya lo había comentado hace rato. Entre junio y septiembre, que es la fecha que yo tengo estimada más o menos. Debería de hacerse el primer contacto oficial. El primer contacto oficial. ¿Cuándo exactamente? No lo sé. ¿Con quién? Tampoco. ¿Sí? Y probablemente existe una gran posibilidad. Porque no lo descarto. Existe una gran posibilidad de que los gobiernos lo oculten. Porque consideren que no estemos listos. Sí, pero va a ocurrir en este periodo de tiempo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los delfines y guayenas son otras razas creadas o nativas del planeta? No, ellos son una raza nativa. No nativa del planeta. Este planeta no tiene razas nativas. Desafortunadamente, toda la vida fue sembrada en este planeta. Todo, todo, todo lo que conocemos y ha existido y que ya se extinguió. Fue sembrado en el planeta por una raza que yo les llamo los sembradores. Sí, esto lo platico en el Diplomado de Membros Arcanas. Allá explico quiénes son los sembradores. Entonces, los reptilianos y los cetáceos llegaron a este planeta cuando el planeta estaba muy primitivo, muy muy primitivo. Entonces, gracias por tu rosa. Muchas, muchas gracias. Eres el primero. ¿Primera? ¿Quién eres? No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no. Gracias, te lo agradezco. Te voy a guardar ahí en mi corazón. Primero. Entonces, ellos llegaron a este planeta precisamente tratando de sobrevivir de su propio planeta que estaba en decadencia, tanto los reptilianos como los cetáceos. Entonces, empiezan a habitar este planeta. Hoy, los delfines y las ballenas son evoluciones mestizadas de estos cetáceos originales. Ellos, podríamos decir, evolutivamente están por encima de nosotros. Los cetáceos ya vibran en quinta densidad. Los cetáceos. Todos los cetáceos. Por eso es que se pueden comunicar telepáticamente. Vibran en quinta densidad. Por eso tienen esa afinidad. Ustedes han visto la famosa terapia de delfines. ¿Por qué creen que funcionan? Están aquí para ayudarnos. O sea, parte de su tarea. Y muchas personas que canalizan. Dicen, ¿es que canalizo con los cetáceos del planeta? Claro que sí. Porque ellos ya se mueven en este nivel de frecuencia y pueden comunicarse con nosotros en este nivel de frecuencia. Aunque ellos físicamente sean un delfín o sean una ballena. ¿Vale? El que tengan cuerpo físico no significa que no tengan que alimentarse. Tienen que sobrevivir y se alimentan de peces y de otro tipo de animales. ¿No? Otra pregunta. ¿Hay homo sapiens en otros, en otras razas, hay en sembrado en otros planetas como este? A ver otra vez. ¿Hay homo sapiens? Hay homo sapiens. No. ¿En otras razas hay en sembrado en otros planetas como este? La siguiente pregunta. Lo que existe son seres humanos. Este avatar, que hoy lo conocemos como homo sapiens, es un avatar modificado, alterado genéticamente para adaptarse a las condiciones ambientales, gravitacionales y energéticas de este planeta y su luna. Es imposible que este avatar pueda viajar a otro planeta. No se sostiene. Incluso, ir a la luna es casi mortal. O sea, podemos estar en la luna un tiempo, pero es muy difícil sostenernos. Tendríamos que igualar las condiciones que hay en el planeta para poder sobrevivir en algún otro planeta diferente. ¿Vale? Pero, el ADN, el 98% de este ADN, de este avatar humano, de este homo sapiens, es de origen humano. Esa raza sí existe. Y este origen humano, o esta raza humana, sí la podemos encontrar desperdigada por todo el universo. Somos una plaga. Una plaga. Yori, ¿qué días haces los likes para compartir? Lunes y martes. Lunes, 10 de la mañana, hora México. Martes, 11 de la mañana, hora México. ¿Vale? Muchas gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Denle, denle tap, 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 tap. La gente a Dios existe. Depende de la creencia de cada quien, pero en mi creencia, yo te diría, sí existe. ¿Sí? ¿Por qué? El concepto que yo tengo de Dios es un creador. Es el que ha creado toda la existencia, este universo. Y sí existe un ser que creó este universo. Y no es uno. Son muchos seres creadores que funcionan como una conciencia integrada, ¿sí? Una conciencia integrada. Un regalo. Un regalo. Gracias, 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 te lo agradezco. Otro regalito. Muchas, muchas gracias, te lo agradezco. Estamos así de cerca de cumplir el objetivo. Muchas, muchas gracias, ¿sí? Entonces, sí existe un Dios, un Dios creador, aunque es una conciencia integrada de múltiples conciencias, omnipresentes y han creado no nada más este universo, sino el multiverso completo. Esto lo explico en el Diplomado de Memores Arcanas. Si les interesa, escríbanme, les mando. Para ustedes que están conectándose o ya están en esta transmisión, les regalo un 20% de descuento, más la inscripción gratis. Denle tip. Muchas, muchas gracias. Otro regalito. Namasté. Muchas, muchas gracias por esta rosa. Te lo agradezco, es un súper apoyo, súper ayudototota. Estoy iniciando en estas transmisiones. Estamos comenzando. Si les gusta mucho estos temas, todos los lunes, todos los martes, lunes 10 de la mañana, martes 11 de la mañana. Les recuerdo, en el Diplomado de Crónicas de Memores Arcanas, es un diplomado en línea por Zoom todas las semanas, los jueves, perdón, por la noche, entre 7 y 8 de la noche hora México. No, 8 y 9 de la noche hora México, son de una hora, aunque muchas veces nos extendemos un poquito más. Entonces, les paso la información para que ustedes chequen los horarios si son de otro país. Ustedes puedan checar en qué horarios les acomoda. Entonces, es un diplomado de 9 meses, son todas las semanas, todos los jueves. Comenzamos el jueves 6, si no me equivoco, sí, creo que es jueves 6 de junio. Entonces, voy a subir la información, voy a tratar de hacer un video con la información para que ustedes chequen en mi perfil. Pero pueden checar en mi enlace de mi perfil, el bit.ly, sí, el bit.ly de M. Arcana Institute. Si ustedes se van allá, allá van a ver en el bit.ly el diplomado Crónicas de Memores Arcanas. Entran al enlace de Crónicas de Memores Arcanas y ahí les va a cargar todo lo que es la landing page, donde tengo todos los temas que vamos a ver en el diplomado, todos los beneficios que van a obtener con el diplomado y el costo del diplomado y un enlace directo a mi WhatsApp para que ahí me escriban y les pueda yo compartir la información o el contacto para que ustedes puedan hacer su pago si les interesa. En la página hay inscripción, sí, si hay inscripción, pero si ustedes me contactan directamente, ya sea por TikTok o por WhatsApp, en el número de teléfono que está en mi perfil, les puedo hacer un 20% de descuento más la inscripción gratis. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tipo de seres son las brujas? ¿Qué tipo de seres son las brujas aquí en México? En especial las chupaniños. Mira, ¿cómo te explico? Me entiendo que eres de México, por eso me la preguntas, ¿verdad? Ah, yo soy de Camacho. Sí, también soy de México. Yo estoy por acá, por Veracruz, acá donde existen los brujos, los famosos brujos de Catemaco, ¿verdad? Me dejan mucho que decía los brujos de Catemaco, ¿qué te puedo decir? No vayan con los brujos de Catemaco, mejor contacten a otro tipo de brujos, ¿sí? O búsquenme a mí. No, no soy brujo, ¿no? No soy brujo, no me gusta que me llamen brujo. Pero bueno, ¿qué tipo de seres? Esto que nosotros llamamos o que nuestra cultura o nuestras creencias le llaman brujas, no son brujas, son entidades, son seres que existen en el bajo astral. En los planos astrales existe un bajo astral, el astral más denso, no necesariamente en el que existen las hadas, los duendes, sino otra parte del bajo astral denso, en donde existen seres, como les explicaba, como las larvas, como los bichos energéticos que absorben energía, existen seres agresivos. Imagínense un lobo, imagínense un coyote, un jabalí, pero como entidades energéticas, ¿sí? Que tienen la capacidad de pasar al plano físico y manifestarse en el plano físico e interactuar con estos seres, con nosotros desde el plano físico. Entonces, estos seres existen. El famoso chupacabras que se hizo de moda hace muchísimo tiempo es uno de estos seres, ¿sí? Pero existen una cantidad increíble, existen dragoncitos, lagartijas, perros, coyotes. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por el regalo, muchas, muchas gracias, ¿sí? Entonces, todo esto, son esto que nuestros ancestros le llaman, es que son brujas por tratar de explicar, pero no se alcanza a percibir a ciencia cierta que son. Algunos dicen, es que se ve como un guajolote y se cuelgan en los árboles, ¿no? Es que se ve como un perro que arrastra y se lleva a los niños. Sí, son sus formas energéticas que se logran materializar, pero no logran atener una contextura propiamente material y definida porque no pertenecen a este plano. Pero lo que hacen es llevárselos para poderles absorber su energía y literalmente se mueren. Absorben toda su energía vital. Entonces, los desaparecen, los entierran, los desaparecen. Sí, eso es lo que pasa con estas brujas. No, a usted pone, me gustó mucho tu contenido. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a seguir compartiendo este tipo de información. Y tu pregunta, ¿hasta dónde va a llegar el ser humano con la IA? ¿Con la IA? Mira. ¿Puedo ser ver con una rosa igual? Muchas gracias, muchas gracias por sus regalos. Gracias, gracias, gracias por sus regalos. Vamos a contestar. ¿Hasta dónde va a llegar el ser humano con la IA? Mira, yo confío, yo confío que el ser humano no va a llegar a como nos cuenta la película de Terminator, en donde la IA adquiere conciencia independiente y quiere aniquilarnos, o la película de Matrix. No creo que lleguemos a ese punto, porque como les explicábamos, estamos a la vuelta de la esquina para alcanzar la quinta densidad, la quinta de minsternos, ¿sí? Entonces, si nosotros alcanzamos esta masa crítica, 33%, y alcanzamos la quinta dimensión, entonces, entenderemos para qué nos sirve la IA. Hoy todavía, los que están creando los desarrolladores de las IAs, todavía lo ven como una herramienta para reemplazar a la humanidad. No debemos de verlo así. Es eso, una herramienta nada más. No para que nos reemplace, para que nos ayude, ¿vale? Entonces, yo espero que nos igualemos a la tecnología, o sea, que nuestro proceso evolutivo de conciencia espiritual iguale al ritmo al que vamos evolucionando tecnológicamente. Si esto lo logramos hacer, no va a pasar nada con la IA, ¿vale? Y es lo que yo creo que va a suceder. ¿Otra duda? ¿Otra duda? Me dice... Gracias, gracias por sus donaciones, gracias por ayudarme con este reto, ¿verdad? Espero que les esté gustando este en vivo. Ya nos pasamos de la hora y media que estaba programado. TikTok ahora sí nos dejó. Estaba programado para hora y media. Ya estamos cerca de las dos horas. Espero que les esté gustando. Recuerden que tengo el Diplomado de Memorias Arcanas, Crónicas de Memorias Arcanas. Sí, el Diplomado tiene una duración de nueve meses. Allá hablaremos el Plan Maestro, hablaremos el origen del ser humano, hablaremos cómo es que el ser humano llega a este universo, qué ocurrió en Irak, qué ocurrió en Vega, qué ocurrió en Orión, qué ocurrió en Sirio, cómo se dio la Guerra de Sirio. Yo le llamo la Guerra de las Galaxias. De hecho, hago ese comentario. La Guerra de las Galaxias, la película de la Guerra de las Galaxias, estoy convencido que está basado en los conflictos que existieron en Sirio, porque muchos de los eventos que la película de la Guerra de las Galaxias nos cuentan, son eventos que yo recuerdo que ocurrieron en la Guerra de Sirio. Entonces, hablaremos también cómo llegó el ser humano a este planeta, cómo se dio el tema de la destrucción de Marte, ¿por qué se destruyó Marte? Marte era un planeta vivo, era un planeta verde, verde, imagínense, Marte verde, hoy es rojo, era un planeta verde donde existían seres humanos de origen reptiliano, Marte. Pregunta, ¿se puede ver el pasado, existirlo como el cronovisor del Vaticano? Mira, es posible que exista un cronovisor, no lo dudo, no tengo yo registro de haber visto un dispositivo de esa naturaleza, pero nosotros, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de poder movernos en el tiempo, desde nuestra conciencia, o sea, podemos hacer un viaje astral y viajar al pasado, viajar al futuro, entonces, sí es posible ver el pasado y el futuro. De hecho, las famosas bolas de cristal de las gitanas, ustedes recordarán, sí, en las historias, en las caricaturas, sí, no era otra cosa más que eso, o sea, no es que se viera algo en la bola y apareciera, es que la gitana tenía la capacidad de conectarse con la conciencia de su consultante y poder tener acceso a sus registros akashicos, y utilizaba como mecanismo una bola llena de agua, porque el agua era este interfaz, era el que le permitía, y el consultante tenía que tocar la bola, ¿me explico? O sea, no es que se quedaba viendo la bola, tenía que tocar la bola, y entonces, lo que hacía él, ¿vieron la película de Harry Potter? El pensador, o sea, esta vasija que tenía agua, donde soltaban los pensamientos, y podía Harry Potter meter la cabeza y ver los pensamientos, o la historia de alguien, hagan de cuenta que eso es la bola de cristal, exactamente así funciona, el consultante tocaba la bola de cristal, que era una bola llena de agua, una pecera, ¿sí? Y lo que hacía la gitana era ver la bola, conectarse a través de la energía, utilizar el agua para conectarse a estos registros akashicos, y ver la historia de la persona, entonces puede ver el pasado y el futuro. Podríamos decir, un cronovisor, ¿puede ser algo así? pudiera ser, aunque tendría que ser conectado a una persona, para poder ver los registros de esa persona, aunque existe un fenómeno muy interesante, que he tenido oportunidad de experimentarlo, el entorno, el entorno guarda imágenes temporales del pasado, ¿qué significa? aquí en donde yo estoy, existen como espacios interdimensionales, con fragmentos del pasado, como si fueran fotografías, entonces aquellos que tenemos la capacidad de poder tener acceso a estos fragmentos, podemos ver esta fotografía de lo que ocurrió, pero no es propiamente una fotografía, es como un micro video, un extracto del video de algo que ocurrió en ese momento, ¿vale? Nada más te nos pregunta, si podemos estar en el presencial, si no podemos estar en el presencial de usted, si lo podemos grabar. Claro que sí, todas las sesiones del diplomado se graban, son sesiones en Zoom, y las subo a la plataforma de Arcana Institute, entonces cuando ustedes se registren, cuando ustedes se inscriben al diplomado, les genera una cuenta en Arcana Institute, y ustedes ya tienen acceso a todos los videos, conforme los vamos liberando, y si ustedes tienen acceso, o tienen oportunidad de conectarse en el en vivo, entonces ven el en vivo, y de todos modos tienen acceso al video, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Y usted nos pregunta, ¿cómo podemos ganar conciencia y energía? ¿Cómo podemos ganar? No hay forma de ganar, hay forma de incrementar nuestra conciencia, y para incrementar nuestra conciencia, lo he repetido varias veces, hay que echarse un clavado hacia adentro, y un clavado hacia adentro es empezar a sentir, lo que traemos aquí adentro, y lo que traemos aquí adentro muchas veces es doloroso, son nuestras heridas de nuestra infancia, nuestras heridas que nos dejaron, los desamores, las tristezas, o sea, todo esto nos genera heridas, y hay que empezar a sentirlas para reconocerlas, el reconocerlas nos hace hacernos conscientes de ellas, y nos da un paso, ganamos el 50% para resolverlo, para liberarnos de ella, y una vez que nos liberamos, entonces incrementamos nuestra conciencia, por eso digo, no la ganamos, la incrementamos, a la medida en la que nosotros incrementamos nuestra conciencia, aprendemos a controlar nuestra energía, y entonces si podemos, dar energía de forma consciente, o recibir energía, y no necesariamente robándosela a alguien, como explicaba hace rato, como vampiros energéticos, sino realmente absorberla del entorno, de la tierra, explicaba también este ejercicio, esta meditación, de conectarnos con el cosmos, de hacer tierra, con calla, para restablecer nuestros niveles energéticos, otra pregunta, ¿existen los dragones, de que hay buenos y malos? si, existen los dragones, al igual que explicaba hace rato, de los duendes, de las hadas, los dragones también son seres, que en algún momento existieron, en este plano físico material, y ya trascendieron, y hoy los podemos encontrar solamente, en el plano astral, o sea, ya no tienen un cuerpo físico como tal, aunque, tengo una teoría, es muy probable, que allá en la Antártida, todavía haya algún lugarcito, por ahí, escondido con algunos dragones, que existieron en aquel entonces, es mi teoría, no lo he descubierto todavía, no lo he descubierto todavía, estos seres, que existen en el plano energético, es posible, que ellos, ellos son seres, que vibran en una frecuencia, muy, muy alta, muy, muy alta, y les permite, su misma vibración, les permite modificar su frecuencia, para poderse, incluso, materializar, pero, no materializar físicamente, sino visualmente, o sea, pudiéramos llegar a percibirlos visualmente, o sea, es posible ver dragones, sí, aunque no los podamos tocar, porque ellos existen, en el plano astral, no son malos, son seres de sabiduría, de hecho, pertenecen, a uno de los, de las, razas elementales, elementales del fuego, sí, otra duda, ¿socio, cuando algún día, llegaran a presentarse, esos seres de siglo, o seres avanzados? claro que sí, explicaba hace rato, los séculos, sí, les explicaba hace rato, entre, junio y septiembre, debería de hacerse, el primer contacto oficial, aunque explicaba, también, que muy probablemente, algunos gobiernos, no lo acepten, o lo nieguen, pero va a haber muchas evidencias, estoy seguro, no estoy seguro, si serán los seres de Sirio, o será, alguna raza en particular, pero de que se van a ser, presentes, se van a ser presentes, ¿alguna otra duda? ¿si hay dragones buenos o malos? en general, todos son buenos, aunque vuelvo a repetirles, son seres que no podemos domesticar, entonces, aunque para nosotros, puedan parecer malos, los dragones, no necesariamente lo son, son seres muy sabios, bueno chicos, chicas, muchas, muchas gracias, por estar aquí, gracias por conectarse, espero que les haya gustado, esta transmisión, ya llegamos a las dos horas, les agradezco su apoyo, les agradezco, todas sus rosas, que me han regalado, sabes algo del jaguar, específicamente, te refieres a la idea, al jaguar, que encontramos, en nuestras culturas antiguas, aquí en México, quiero pensar, ¿qué a esas te refieres Angélica? a los jaguares maya, quiero pensar, hay ciertos animales, que se consideran animales de poder, en cada cultura, existe un animal representativo, bueno, en el caso de, de nuestras culturas antiguas mexicanas, hay varios animales, por ejemplo, el mismo Quetzalcóatl, es considerado una especie de animal, verdad, aunque es un dios, pero el jaguar, sí, el jaguar tiene, lo que pasa es que, tanto el jaguar como el águila, son dos animales de poder, que cada uno, por sus características, representaba un nivel evolutivo, en el ser, entonces, era como alcanzar, por las características del animal, per se, uno se preparaba, por ejemplo, los aztecas, uno se preparaba, en este proceso de, como les decía, preparación física, mental, emocional, para alcanzar esos niveles, y recibías el nombramiento de jaguar, sí, porque se entendía que los jaguares, pertenecen a una raza felina, sí, y los águilas, pertenecen a una raza aviar, que en aquel entonces, eran como las representaciones, de este tipo de dioses, que existieron en algún momento, en otra humanidad, vale, bueno, este, existe el ave fénix, mito, verdad, existió, existió, al igual que los dragones, existieron, sí, manifestar funciona, manifestar funciona, claro que sí, claro que sí, explicaba al principio, esta transmisión, nuestra mente, es el motor, que mueve nuestra energía, y si nosotros, modificamos nuestra energía, vibramos en una frecuencia, y atraemos, esa frecuencia, se llama resonancia, entonces, si yo vibro en positivo, atraeré positivo, y es una especie, de manifestación, ese es el principio, de la manifestación, veo en sueños, para años próximos, pero no siempre, lo logro entender, no te preocupes, es un proceso natural, no le tengas miedo, anótalos, anótalos, lo que hoy no comprendes, mañana, pasado, en algún momento, pudiera ser que te funcione, sí, o tengas, le haga sentido, vale, bueno, con eso, yo quisiera ya cerrar, ahora se emocionaron, ya ahora TikTok, ya no me está corriendo, pero ustedes ya se emocionaron, preguntándome, ya llegamos a las dos horas, denme chance de descansar tantito, sí, con gusto, sigo contestando, dice, ¿por qué construyeron las murieres chinas? Vamos a dejar esas preguntas, porque esta pregunta está muy larga, muy, muy larga, dice, los últimos vienen actualmente, en otro plano, los Urma, ah, perdón, los Urma, vienen actualmente, en otro plano, sí, los Urma ya son de quinta densidad, se manifiestan, explicaba en la sesión pasada, que quinta, cuarta y tercera densidad, requieren cuerpo físico, ¿no? Pero hablaremos de ellos, en la sesión del próximo lunes, ¿les parece? Sí, anoten las preguntas, dice, ¿me pudieras explicar, por qué cuando medito, entro en una espiral, y al final, veo un ojo? Vamos a contestar esas preguntas, vamos a anotarlas, a ver, la pregunta, ¿por qué se consideran las Morellas China? Sí, ¿los Urmas viven actualmente, en otro plano? Sí, ¿y por qué cuando medito, entro en una espiral, y veo un ojo? ¿Sale? Eso lo voy a explicar, en la transmisión del lunes, no se pierdan la transmisión del lunes, por favor, dice, los Urma, vienen actualmente, así es, ya lo anoté, ya lo anoté, por favor, gracias, 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 dice, muchas, muchas gracias, les agradezco su apoyo, les agradezco su asistencia, espero que les haya gustado, esta transmisión, ¿seguiremos haciendo, este tipo de transmisiones? Lunes a las 10 de la mañana, hora de México, los recuerdo, otra vez, para ustedes, que están conectados, y les interesa, el diplomado, de crónicas, de memorias arcanas, 20% de descuento, e inscripción gratis, escríbanme por privado, o mándenme un mensaje, WhatsApp, al número de teléfono, que esté en mi perfil, y con gusto, les hago válida la promoción, y ahí les comparto toda la información, para que ustedes la analicen, ¿sale? Entonces, nos vemos, muchas, muchas, muchas gracias, que pasen bonito día, bye, 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 gracias por sus donaciones, bye, 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 bye,